¿Cuál es el día de la universidad? ¿Cuál es el día de la universidad? ¿Cuál es el día de la universidad? Esto lo planteó, no desde esa manera, lo planteaba desde Francis Queré y desde las intervenciones en África que estaba haciendo Queré, lo planteaba Nacho Vicenç. Pero yo sí lo planteaba desde el punto de vista del aprendizaje de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que vosotros estáis haciendo. Es la única forma que las escuelas, que las futuras generaciones de arquitectos aprendan cómo funcionan los mecanismos dentro del territorio. Estamos inmersos en un código técnico que entiendo, y parte de las posturas, entiendo que está dando muy buenos resultados para unas cosas, pero no para otras. No para el entendimiento de cuál es la relación de la arquitectura con el territorio, no el entendimiento local de cada una de las cosas. Pero es probablemente en esa revisión que el código técnico tiene que hacer y que probablemente esta escuela va a empezar a pedir una vez que pase en estos tiempos de pandemia, que parece que han acabado. La guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania y Putin ha acabado al parecer con la pandemia, porque ya no estamos tan preocupados por la pandemia y estamos preocupados con sobrevivir de otras maneras y de otras formas. Pero si nos recuperamos un poco de esta pandemia, probablemente hay que empezar a mirar y a revisar si los sistemas no asequibles y carísimos que se están proponiendo de sostenibilidad son los adecuados o debemos de retrotraernos a la lección que nos dan todas las arquitecturas que están siendo estudiadas desde aquí. José Tocubilla en Paraguay, muchísimos arquitectos están trabajando con formas y con técnicas de tierra, con técnicas de otro tipo de entendimientos de arquitectura, con una contemporaneidad maravillosa, pero partiendo de la lección de las arquitecturas que encarnan este congreso, esta reunión, esta celebración. Fernando, muchísimas gracias por invitarme a estar. Ya sabes que cualquier cosa que tú estés yo canto y hago de Marilyn. La peluca no me la pongo, pero lo hago absolutamente encantado. Muchas gracias por mandarme a Gabriel a perseguirme. Me he llamado cada cuarto de hora durante las últimas semanas para que yo no dejara de estar hoy aquí a las doce y media. Y muchas gracias, Gabriel, por la organización y a todos vosotros. Bienvenidos a la Escuela de Arquitectura, que es la vuestra. Y invadiremos Teruel, invadiremos Terraciria, os invadiremos directamente a todos. Yo pienso que esta tiene que ser una escuela muy abierta y una escuela muy móvil. Que nuestro territorio no es Madrid, es una escuela que estamos yendo y viniendo a todas partes. Y creo que dentro del absurdo de lo que hacemos es que terminamos yendo mucho más fuera de nuestras fronteras que nuestras propias fronteras naturales. Y yo llevo muchos más años que enseguida a Nueva York y eso me parece ridículo. Así que la escuela está abierta y está abierta a todo tipo de proposiciones. El FIAT es un muy buen vehículo para llegar a la escuela, para llegar a nosotros. Por muchas razones, por la tradición, por lo que saben y por Fernando. Yo no sé decirle que no a Fernando. Todo lo que Fernando nos ha pedido siempre, esta escuela lo ha hecho, porque Fernando es realmente la escuela. Yo estoy de paso, pero Fernando siempre permanece. Fernando, enhorabuena el FIAT, enhorabuena la institución. Y creo que le tengo que dar la palabra a nuestra queridísima directora del Departamento de Competición Arquitectónica, Ana Esteban. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues yo voy a hablar muy poco. Creo que la presentación ha sido suficientemente interesante y además muy cariñosa, con lo cual todo eso está ya transmitido, efectivamente, a Fernando, que es el espíritu de todo esto. Solamente esas cosas no se hacen cuando uno está hablando, porque claro, yo me río y se oye mucho por el altavoz. Bueno, a lo que iba es que vengo un poco en representación del Departamento de Composición Arquitectónica, que ya sabéis que somos los que nos dedicamos al análisis, a la teoría, a la historia. Y entonces este evento, esta celebración, desde luego es de nuestro mayor interés, por muchas razones. Lo primero porque se dedica a un tipo de patrimonio que en muchas ocasiones es el tipo de patrimonio que nosotros defendemos, que es el patrimonio cultural, que es un patrimonio mucho más amplio, que es lo que entendemos habitualmente por patrimonio arquitectónico. Y luego por la cuestión que tiene que ver con el segundo tema, con el medio rural. Un tema que efectivamente es de la máxima actualidad ahora mismo, pero que siempre hemos tenido muy presente. Yo me acuerdo que la primera persona que me habló a mí del medio rural, de la arquitectura rural, fue precisamente un catedrático, ahora emérito jubilado de mi departamento, que es José Luis García Grinda. Y desde ahí siempre ha trabajado, por ejemplo, para mentalizar a la gente del interés que tiene. Ahora mismo con la presencia del CIAD, yo creo que todo esto está totalmente consolidado. Entonces hay que agradecer a Fernando y a toda la gente que trabajáis en el CIAD el esfuerzo, porque al final estas cosas lo que requieren es un esfuerzo titánico para mantenerlas a flote. Afortunadamente ya con esta edad que tiene, yo creo que ya está la cosa asegurada. Así que nada, bienvenidos todos, todas. Gracias, es un placer recibiros aquí. Estamos efectivamente de celebración y yo lo que espero es que pasemos una jornada estupenda, unas jornadas estupendas todos juntos y compartiendo experiencias y sabiduría, sabiduría rural. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo os voy a robar nada más que un minuto o dos, darles las gracias a Manuel, a nuestro director y a Ana. Están aquí mis dos jefes, el director de la escuela y la directora de mi departamento, así que no puedo estar más satisfecho. Sí, bueno, pero los videorectorios somos unos curritos. O sea que, nada, bueno, muchas gracias. Pero sí que quisiera, en primer lugar, agradecer a mi casa, que es la escuela y a la institución, que nos dé respaldo, nos permita seguir trabajando. Al departamento, que nos apoya siempre, cada vez que vamos con firmas rápidas, oye, que tenemos que hacer esto del artículo 83, cuando hemos tenido que construir la última pieza para Ana Heringer ahí en el ICO, o cuando hicimos lo de Queré en su momento, en fin, y muchas otras cosas que hacemos y que, bueno, acompañan a nuestro día a día. Yo lo único que quería era hoy, bueno, pues primero deciros que hay que combatir la melancolía y mirar siempre hacia adelante, nada de mirar hacia detrás. Y yo creo que cumplir 25 años, a mí lo que me produce es ganas de preparar los 25 próximos. Y con ese espíritu hemos montado estas jornadas, ¿no? Cuando en el año 96, Luis Maldonado, querido compañero, que fue también director de esta escuela, ¿no? Y tan tristemente fallecido, tan joven, ¿no? Bueno, pues cuando Luis y yo pusimos en marcha el CIAT, lo que hicimos fue encauzar cosas que ya hacíamos en la escuela, ¿no? José Luis García Grinda, pues había trabajado el tema de la arquitectura popular de una manera sistemática, lo ha estado haciendo durante, pues, 30 años o más. Carlos Flores, que también era profesor de nuestro departamento, pues fue uno de los grandes artífices de la historiografía española sobre arquitectura popular. La arquitectura tradicional, entre comillas, se la atendía relativamente poco en las aulas, porque es verdad que se enseñaba muy poco de eso en las aulas, pero sin embargo, mucho de la labor que hacían los profesores, incluso los alumnos de la escuela, sí tenía ese enraizamiento con lo popular. Y, bueno, pues la puesta en marcha del CIAT en el año 96, como digo, una iniciativa en la que Luis tuvo un papel muy importante, y yo quiero tener un recuerdo especialmente cariñoso para él en este momento, pues aquella iniciativa nos permitió, bueno, pues poner en marcha un proyecto que sigue vivo, que queremos que se proyecte con fuerza hacia adelante, en el que hay recambio, en el que, bueno, pues a los que arrancábamos en aquel momento con mucha ilusión, mucha fuerza y mucha juventud, pues nos siguen otros más jóvenes y que están en óptimas condiciones para seguir adelante con el proyecto. Y sobre todo, y lo más importante, creo que hemos conseguido vertebrar un conjunto de actividades que tienen o que son importantes para la vida de, bueno, pues de las pequeñas comunidades con las que muchas veces nos hemos relacionado. Yo quiero pensar que hoy, además de los amigos que estamos aquí en este salón, que somos unos cuantos, ¿no?, pues nos acompañan muchas personas. Yo creo que tenemos a mucha gente de Boceguilla, Segovia, viéndonos a través de YouTube en directo. Estoy seguro que tenemos a Moradillo de Roa en su conjunto, siguiéndonos en YouTube. Tenemos a la gente de Alba Racín siguiendo, naturalmente, lo que estamos haciendo aquí. A muchos amigos en Marruecos o en otros sitios donde Terrachidia está trabajando. Y, naturalmente, bueno, pues amigos de la escuela, como ha dicho Manolo, se proyecta en muchísimos ámbitos. A todos vosotros que estéis aquí y a los que nos siguen, ¿no?, pues decirles que esto es simplemente el punto de arranque de un conjunto de cosas que vamos a hacer en el año 2022 para celebrar ese 25 aniversario y que os mantendremos informados, ¿no?, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, de nuestra página en Facebook, de nuestra página en Instagram. Entendemos que hoy en día, pues es inevitable recurrir a todos estos, yo diría que herramientas imprescindibles para la comunicación y, naturalmente, pues nos encantará que podáis compartir con nosotros esta y otras jornadas, las que se van a hacer y van a venir. Veo amigos de la Comunidad de Madrid, de la Sierra, zonas en las que estamos trabajando, pues el tema de la piedra en seco. Luego, amigos que, bueno, que nos han acompañado en temas sobre carpintería de armar. Así que, bueno, creo realmente que el CIAT es un centro privilegiado, ¿no?, porque ha podido recibir realmente aportaciones de muchísimos ámbitos, de la cultura, de la historiografía, en fin, de las especialidades del mundo de la arquitectura, de la construcción, del paisaje y también de muchos ámbitos territoriales, en España y fuera de España. Estoy seguro que también nos seguirán algunos amigos iberoamericanos, porque a veces en América Latina, pues son más conscientes incluso de lo que hacemos que en la propia Comunidad de Madrid. Pero, bueno, eso es lo importante, ¿no? Yo creo que son los medios que hoy tenemos los que hacen posible todo esto. Yo le voy a ceder la palabra ahora a Alejandro García Hermida. Él, sabéis que es doctor arquitecto, es profesor asociado de esta escuela, también del Departamento de Composición Arquitectónica. Es el, bueno, responsable, como sabéis, de una iniciativa muy importante, que son todo el trabajo que hace la Fundación Driehaus en España. Tienen en marcha, bueno, pues realmente puestos proyectos como el premio Rafael Manzano, de arquitectura. Trabajan con INBAO España, que sabéis que es el, vamos a decir, el capítulo español de esa asociación internacional sobre arquitectura tradicional. Y, bueno, pues Alejandro encarna, de alguna manera, esas instituciones también en el día a día de su actividad en España, pero como universitario, pues tiene también un compromiso, ¿no?, en el ámbito de la investigación, incluso como profesional, como arquitecto ejerciente con este tema, ¿no? Y él, bueno, pues realmente ha tenido una experiencia muy larga, ¿no?, relacionada con los oficios de la tradición y con, bueno, muchas cosas que en el fondo llevan haciendo, pues en los últimos años, ya más de una década y que sin duda pone de manifiesto el interés que este campo está teniendo, ¿no? Yo le he pedido a él que modere esta mesa, ¿no?, habrá moderadores en las mesas siguientes, también procedentes de la escuela y de otras especialidades, y cada presidente de mesa, cada moderador de mesa, pues nos presentará también a los intervinientes y nos preparará un poco el camino, ¿no? No quiero terminar sin agradecer a Gabriel su labor de coordinación y organización, a todo el equipo del CIAD, ¿no?, pero especialmente a Gabriel que en los últimos meses ha trabajado muchísimo para que las jornadas se pudieran desarrollar, pudieran tener lugar, y, naturalmente, pues a todos vosotros, ¿eh?, a los que, como os digo, estáis siempre invitados. He subido conmigo un ejemplar de la última memoria de actividades, la tenéis en formato PDF en la página web, y también quiero agradecerle a Antonio Jiménez, ¿no?, que nos ha traído algo que también se ha repartido ya, creo, a los presentes, se va a repartir a los presentes de la Fundación Santa María de Albarracín. Y nada más, agradeciendo a la Universidad Politécnica de la Escuela que nos dé acogida y a todos los intervinientes, le paso la palabra a Alejandro para que ya él dirija toda la sesión. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Este ciclo de conferencias comienza hoy con una mesa redonda cuya temática es la importancia del patrimonio cultural y, en concreto, del patrimonio de la tradición como herramienta de desarrollo. Para mí, la llegada a ese campo, de hecho, fue en gran medida gracias a Fernando. Tenía una asignatura que se llama Arqueología Industrial, donde nos iba metiendo a todos ese interés por estos temas, pero, desde luego, gracias también al CIAD y a los cursos que se nos ofrecían ya entonces para descubrir estas cosas que, como se decía antes, estaban presentes en la universidad, pero siempre con un papel mínimo, donde prácticamente apenas se te mencionaban todos estos temas. Y, bueno, pues gracias a la existencia de estos programas, pues uno tenía la posibilidad de profundizar un poco más. Y fue a raíz de ese interés generado gracias a estas cosas que empezaron muchas de esas iniciativas de las que hablaba Fernando. Hoy, en esta mesa redonda, vamos a ver tres proyectos muy bonitos en tres ámbitos diferentes, además trabajando con el patrimonio de maneras diferentes, pero que todos ellos se conectan por una misma pasión, que es una pasión y un interés, precisamente por el revivir y el utilizar esa tradición de un lugar para generar oportunidades de futuro en ese lugar. Y creo que eso es lo que une a las tres. Vamos a ver dos proyectos en España y un proyecto en el norte de África, Marruecos, Mauritania. El proyecto con el que vamos a empezar, de todos ellos, va a haber una breve presentación primero, para que conozcáis, los que conozcáis menos estos proyectos, que tengáis una introducción a lo que constituye la actividad de cada uno de ellos, y después comenzaremos con la mesa redonda. El primero que vamos a ver es el proyecto de la Fundación Santa María de Albarracín, cuyo director y gerente nos acompaña, Antonio Jiménez. Antonio Jiménez y la Fundación se han ocupado del patrimonio cultural de Albarracín, en Teruel, de una manera que ha sido modélica para todo el país y que realmente es un ejemplo para todos. Tanto es así que es un modelo incluso en fijación de población, en generación de actividad económica, además en una región donde, como todos sabemos, esto no es sencillo, por cuestiones de comunicación históricas, cuestiones que, bueno, que todos estamos familiarizados con ellas, realmente lo que están consiguiendo es algo absolutamente increíble, increíble, pero creíble cuando uno ve la dedicación y el trabajo que se ha puesto en todo esto y los programas que han puesto en marcha. Entonces, sin entretenerme más, pues os dejo con Antonio. Gracias, Antonio. Es tú, ya el micrófono, ¿no? Muchas gracias. Oye bien, ¿no? En fin, primero, Fernando, Gabriel, muchas gracias, todo maravilloso. Alejandro, perdona. Alejandro, Gabriel y Fernando especialmente, y por eso vengo obsesionado con Fernando, porque cumplir 25 años es una categoría. ¿Te lo dice quien ha cumplido 26? Pues es que el cuarto de siglo es una barbaridad. Quiere decir que el proyecto ya está consolidado. Quiero pensar, por nuestro bien también, que ya ves, te llevamos un año de diferencia, ¿no? Enhorabuena, enhorabuena por conseguirlo. Y además, hablar hace 25 años de arquitectura tradicional, yo creo que era algo novedoso. Y desde luego, hacerlo y aplicarlo en Teruel, allí en un pueblo que se llama Albarracín, pues si cabe, todavía más novedoso, ¿no? Bueno, os voy a presentar el caso de Albarracín. Yo no sé si alguien me pasa las imágenes o... ¿Me siento en la mesa? No, simplemente el pasador. Ah, vale, hay un pasador aquí en la mesa. Ah, vale, 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 vale. ¿Será este? Sí, sí, es este. ¿Este? Puede que esté enón, suba el... Se ha activado, está enón. Bueno. Ya ves, cumplimos los 25 años, ¿vale? Sí, es verdad. Como decía Alejandro, yo creo que somos un proyecto ejemplar. Me lo dice que estoy aquí contándoslo a vosotros, a jóvenes, que, bueno, intentando que miréis también hacia el mundo rural, que efectivamente, como decía la directora del departamento, estamos muy de moda, demasiado de moda, creo yo. ¿Se habla mejor así? Vale. Bueno, efectivamente, el patrimonio puede ser un elemento vertebrador y de desarrollo, y así lo planteamos desde el principio. Mirad, yo soy geógrafo, no tengo nada que ver con vosotros en principio, aunque yo creo que aquí la multidisciplinariedad es una de las bazas importantes. De hecho, nosotros trabajamos con arquitectos que ahora sí entienden el mundo rural. No era tan normal hace 30 años, ¿eh? Y que entendieran la restauración aún era más difícil. La restauración eran cuatro raros. Cuatro raros que también de la arquitectura se dedicaban a eso del mundo rural. El desarrollo estaba en la urre, no estaba en el pueblo. Entonces, ese es el patrimonio de Albarracín. Con mi visión geográfica, lo que yo veía, y lo puedo interpretar después de 30 años después, veía un patrimonio excepcional, en un lugar degradadísimo, social y económicamente. Estamos hablando de Albarracín, de Teruel, donde escasamente somos mil habitantes, mil metros de altura y mil seiscientas plazas hoteleras hoy, que entonces eran sesenta y tantas. Fijaos lo que son las cosas, ¿no? Bueno, el caso es que ese lugar maravilloso, ya veis, influenciados por ese lugar maravilloso, lo vemos como recurso, ¿vale? Albarracín es una ciudad de origen medieval, colgada en las montañas, rodeada por el río Guadalaviar. El río Guadalaviar se encaja en las calizas y origina un meandro en cuya plataforma alta se desarrolla la ciudad, precisamente porque la naturaleza les garantiza la defensa a esos primeros ocupantes que eran de origen árabe. A los árabes, los Banurracín, llegan allá, se instauran y crecen en torno a ese lugar que es muy similar al suyo de Marruecos. No me puedo enredar en estas cosas, que me encantaría, pero no es mi papel. El caso es que crean un lugar ejemplarizante precisamente por el empleo del material tradicional, yesos rojos de Albarracín, los denominados yesos rojos de Albarracín. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Las casitas colgadas en las montañas están rodeadas por la muralla rígica. Gracias. 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 la Fundación hemos logrado hacer de Albatacín que ya veis un lugar maravilloso que tiene el imán y el atractivo como para que tenga una economía saludable. De la dejadez casi total de los años 60, 70, 80 pasamos a ser un lugar emblemático y ejemplo, con un peligro. Se llama turismo. La casa turística. No es el turismo. Se llaman masas turísticas. Hoy hay, con algunos otros departamentos de esta universidad, estamos desarrollando algunos proyectos que pueden ser muy interesantes también para frenar ese problema. No sé si he estado en cuarto de hora o no, va a abrir, ya me lo habrás contado, pero he hecho todo lo que he podido en el tiempo limitadísimo que tenemos. Pero conocéis al barracín y conocéis lo que se ha hecho por parte de la Fundación. Encantados en recibiros en el momento en que queráis venir. Muchas gracias. Te entrego el mando. Muchas gracias. Gracias Antonio. Bueno, se ve claro el potencial que tiene la restauración para levantar una localidad. Y diría, no la restauración en genérico, sino la restauración además que ha atendido precisamente a los materiales del lugar, a las formas de hacer del lugar. Cuando veíamos esa imagen de al barracín realmente veíamos una armonía que tiene que ver con una forma de trabajar y una forma de trabajar que tiene que ver además con una generación de empleo muy distinta que trabajar de otras maneras. Y bueno, de eso también veremos que coinciden en todas las intervenciones. ¿Cómo realmente ese trabajo más artesano de la construcción tradicional implica simplemente más horas de trabajo especializado? Y por tanto, bueno, pues más empleo local. De eso mismo y en eso mismo es algo que destaca el trabajo que venimos haciendo desde Terracidia en el norte de África. Terracidia lleva funcionando ya 10 años, es el décimo aniversario y básicamente es un proyecto donde lo que se hace es partir de la base de que el conocimiento de la tradición es un recurso. Y ese es el recurso en el que se basa incluso la financiación de Terracidia, de toda la actividad. Personas de todo el mundo están yendo ahora mismo al oasis más remoto del sur de Marruecos a aprender precisamente de esos conocimientos. Y esto, bueno, pues es la clave del proyecto. Pues voy a dejar con Marta Colmenares, amiga y compañera de Terracidia, que, bueno, pues tiene mucho recorrido en trabajo de cooperación, ya no solo en Marruecos, sino en general. He trabajado también en el campo del patrimonio rural ahora mismo aquí en España también. Gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, primero de todo agradecer al FIAD que nos haya invitado. Nosotros somos Terracidia hijos de esta escuela. Siempre hemos tenido mucha clase en con la FIAD. En los cinco años ya es una consolidación. Como Alejandro decía, nosotros ahora cumplimos diez años. No hemos creado diez años todavía, pero aspiramos a llegar a los 25 años. Y desde luego el proyecto anterior de la relación es una explicación. Bueno, yo os voy a contar el trabajo que hacemos desde Terracidia en Marruecos. Esto es una foto estrella del Google Maps. No está colocada, no está cambiada. Esa línea verde es una foto real del territorio donde nosotros trabajamos. Esa línea verde es la línea de la vida del Valle del Drá. Es el río del Valle del Drá, que transcurre 200 kilómetros en superficie, desde la zona norte hasta Enjamín. En Enjamín se introducen las arenas del desierto de la Zajera y el río ya desemboca en el Atlántico. Entonces, en esta zona tan hostil y tan complicada de habitar, se desarrolla una cadena de seis oasis a lo largo de 200 kilómetros, donde habita una población aproximadamente de 250.000 personas, casi todas ellas en núcleos rurales. Solamente hay dos zonas urbanas, que apenas cuentan con 30.000 habitantes. Una, que es la capital de la provincia, y con 15.000 personas otro núcleo urbano. El resto de la población se distribuye en pequeños hábitats dentro del Valle del Drá. ¿Qué es un oasis? Nosotros tendemos a pensar que un oasis es un espacio, un territorio natural. Un oasis es un territorio que el hombre ha antropizado, que el hombre ha transformado. Es un aislamiento espacial en un entorno árido, como habéis visto, con una gran peculiaridad en el que existe el agua. Entonces, en estas zonas, en el Valle del Drá, el palmeral es muy necesario porque se necesita desarrollar la agricultura. Hay tres estados agrícolas que son los que dan vida y hacen posible el habitar en este territorio. Uno es los cultivos, otro son los árboles frutales y el tercero son las palmeras. Las palmeras se introducen porque son las que dan sombra a esos cultivos y los que evitan la transpiración del agua y la evaporación del agua, porque estamos en una zona muy pegada al desierto y tenemos temperaturas de 40 a 50 grados. Estos son los núcleos, un núcleo de habitación al tipo del Valle del Drá y del Oasis de Enjamín. Los pueblos son pueblos amurallados, construidos enteramente en tierra. En su interior están las viviendas, hay algún equipamiento, pequeño equipamiento, que son las mezquitas, algún centro comunitario y el resto son las viviendas. Alrededor de estas manchas verdes que veis es el palmeral, es decir, los núcleos habitacionales están directamente relacionados con ese territorio que habitan y no es posible si no están de esa manera, porque antiguamente estaban fortificados porque había luchas entre tribus, pero ahora mismo responden a que la zona que sufre una gran desertificación, si no está introducida dentro del palmeral, y esto es muy importante porque hay que entender el territorio, si no están introducidas dentro del palmeral, a estos pueblos se los come el desierto. Entonces, la única forma de habitar ese territorio es entender cómo se ha construido históricamente, cómo se ha habitado históricamente y por qué se ha hecho así, porque luego veremos algunos de los problemas que están surgiendo. Esto es un casar tipo, estos son asentamientos, se llaman casares, entonces están construidos enteramente en tierra, lo que está extramuros es el palmeral e intramuros es únicamente las viviendas, en lo que es bueno, se trata de unas viviendas que han desarrollado una cultura propia adaptada a un territorio en concreto. Nos encontramos, estas son las calles tipo de uno de los pueblos del Oasis de Anjamín, están muy cerradas hacia el interior, pero ¿por qué? Antes tenía una justificación defensiva y era así, pero además estamos en un territorio con una climatología muy compleja. Entonces, las calles techadas, las calles, los adarves, lo que nos hacen es protegernos del sol, protegernos del frío, que también son zonas donde hay unos altos térmicos muy importantes, protegernos de las tormentas de arena, es decir, es un urbanismo que funciona desde hace cinco siglos. La foto de la izquierda es una de las calles tipo de un interior de un casar y la foto de la derecha es una vivienda que también, las viviendas se desarrollan hacia el interior, un patio alrededor del cual se desarrollan las estancias y el patio sirve de ventilación. ¿Qué ocurre? Que hace unos años, políticas territoriales a nivel regional, lo que hacen son transformar estos territorios. Lo que antes era el río, que tenía un caudal estacional, se construyó una presa aguas arriba y el ciclo del agua se corta. La gente deja de cultivar el terreno y tiene que incorporarse a unas nuevas actividades productivas. Todo ello, además, viene acompañado de unas políticas de ordenación del territorio ajenas a este lugar. Esto es un nuevo pueblo que se ha construido no a 100 kilómetros del oasis, está en el oasis, está a tres kilómetros del pueblo que se ha enseñado antes. Sin embargo, es un urbanismo que está importado absolutamente en un modelo europeo, ajeno al territorio, no hay espacios en sombra para protegerte, no te puedes proteger del viento, no puedes estar en la calle. El espacio público ya deja de funcionar, pero además, ¿qué ocurre? Que las viviendas muchas veces están construidas con bloque de hormigón. Al ser un material que no es propio del territorio, ¿qué ocurre? Que en invierno no hay isla, pero en verano, donde tienes 50 grados en una casa construida en tierra, tú te puedes adaptar. Una casa construida en hormigón y sin instalaciones, la gente abandona en verano estas casas y se va a las casas del casar, porque son las que funcionan y donde se puede vivir. Entonces, se están introduciendo nuevos modelos urbanos, nuevas actividades y nuevas construcciones ajenas al territorio y que no funcionan. Y luego, nosotros vemos esta imagen anterior, perdonad, y esto, aquí, yo os digo que es Marruecos, que transportan Marruecos, es un territorio específico, es una identidad cultural específica de ese territorio. Ahora, yo os puedo decir que esto es Marruecos, o que es la periferia de Lima, o que es la periferia de cualquier otro sitio de Asia. Aquí no sabemos dónde estamos. Se está diluyendo. ¿Qué ocurre? Hay gente que acaba abandonando los casares y se traslada a estos nuevos asentamientos. ¿Por qué? Porque en estos nuevos asentamientos, a veces, hay más... La administración lo que hace es meter más recursos administrativos, escuelas, equipamientos. Entonces, la gente de los casares que se siente abandonada, se acaba trasladando. Entonces, hay una pérdida de relación con el medio físico histórico de esta población. Pero no porque no funcione, sino porque no se acaban de... No hay un desarrollo. Esta es la situación de alguno de los casares que ha ido perdiendo alrededor ese palmeral, que los protegía, y entonces, claro, hay desertificación, no pueden... El desierto se va comiendo el territorio, no pueden cultivar, y al final acaban abandonándolos. Sin embargo, aquellos casares que han mantenido ese palmeral y ese territorio circundante que para el avance del desierto, la gente puede seguir habitando. O sea, no es un problema... La desertificación no es el problema, es la consecuencia de unas políticas de abandono. Ahora, cuando nosotros llegamos allí, pensamos, bueno, puede ser la recuperación del patrimonio cultural una herramienta de desarrollo y mantener una población en los asentamientos. Porque es cierto que hay gente que decide abandonar, y hay gente que decide que ese es su hábitat tradicional y es donde quiere vivir. Y con esa población, digamos, resistente es con la que nosotros trabajamos. Creemos que sí, y además, bueno, trabajamos desde un concepto que ahora está muy de moda, que es la residencia, pero esa capacidad que tienen las poblaciones de abordar nuevos retos es la que va a hacer que se puedan mantener. Es decir, el pueblo nuevo que hemos visto, probablemente dentro de unos años, ese pueblo no pueda existir porque el desierto se lo habrá comido. Ahora, los pueblos que se mantienen dentro del palmeral van a ser más resilientes, van a poder aguantar. Así que nosotros trabajamos desde que el desarrollo tiene una respuesta en la singularidad del terreno. Es decir, no puedes introducir un recetario europeo dentro de un territorio que no lo puede asumir porque es que su propia configuración física no lo permite. Y lo que hacemos es trabajar desde el fomento del empleo y la formación en patrimonio cultural. ¿Y qué hacemos? Pues talleres de arquitectura y restauración. Nosotros nos trasladamos durante 15 días aproximadamente con estudiantes o participantes que vienen de cualquier parte del mundo y durante dos semanas trabajamos en la obra de restauración de un elemento público, bien arquitectónico, bien espacios públicos. De tal manera, las intervenciones siempre se hacen en elementos públicos para que toda la población pueda sentirse identificada y siempre desde el fortalecimiento de la identidad cultural. ¿Qué quiere decir? Los que realizan la obra son los participantes o los estudiantes que se unen a grupos de trabajo donde les forman los maestros, que son los que conocen las técnicas constructivas locales históricas. Estos maestros son los que les dan la capacitación. Terracidia no capacita. Terracidia al final es un vehículo que pone en contacto el saber de las construcciones tradicionales, estos maestros, con la gente que quiere aprenderlas. Entonces, durante esos 15 días, gente que viene de fuera y estos maestros son los que rehabilitan. Además, nosotros incorporamos dentro de los grupos de trabajo a jóvenes de cada uno de los asentamientos donde trabajamos para que aprendan las técnicas tradicionales y que ese saber no se pierda dentro del propio pueblo. Esto, por ejemplo, es uno de los trabajos que hacemos. Normalmente trabajamos en las puertas de acceso, que suele estar la puerta de acceso de entrada a los casares, a lo de las mezquitas, que era el espacio que históricamente recogía a los habitantes que venían las rutas de caravanas de camellos. Entonces, es un espacio techado, es un espacio recogido y es casi uno de los pocos espacios públicos que hay y de relación en los casares. Entonces, muchas de las obras que hemos hecho han sido la rehabilitación de estos espacios. Nosotros trabajamos desde la construcción con tapial, por supuesto, la tierra y los rebocos, trabajamos las estructuras de madera y los forjados. Esta, por ejemplo, es otra puerta de acceso de uno de los casares. ¿Y qué hacemos también? No solamente trabajamos las técnicas constructivas, sino también desde el punto de vista de la artesanía, que es otra parte del patrimonio cultural y del saber local. Las mujeres, que ellas no trabajan en la obra, ellas trabajan en la artesanía, nosotros lo que hacemos son el mismo trabajo con los hombres en la obra que con las mujeres en la artesanía. Ellas son las maestras, son las que enseñan las técnicas de artesanía a los participantes y son las que reciben un salario igual que los hombres. Vamos a ver, si nosotros trabajamos con materiales... Bueno, es que aquí no se ve, no han salido los colegios. Si nosotros trabajamos con materiales locales, lo que nos permite es invertir en mano de obra, aproximadamente del presupuesto con el que trabajamos, un 65%. Un 33% puede ir a materiales y un 3% se destinaría a transporte. Eso es una forma de fomentar el desarrollo económico, porque si nosotros utilizásemos materiales como el hormigón o materiales importados que nos fuesen de la zona, lo que ocurre es que nosotros hemos hecho los cálculos y la proporción se invierte. Se invertiría un 60% en materiales, es decir, dinero que no se queda en el lugar, y un 30% en mano de obra. Es decir, el patrimonio, el conocimiento local, los materiales locales son los que nos están ayudando a generar desarrollo en esa zona. Y hasta ahora los trabajos que hemos hecho han sido 19 talleres de construcción, hemos intervenido en todos los asentamientos de lo A6 de Enjamil, más de 350 participantes venidos de todo el mundo, ya, pues no sé, de China, de la India, de Estados Unidos, de Chile, México, pues bueno, han venido de todos los, muchos países a participar con nosotros. Eso ayuda también a la población local a reforzar su identidad, porque muchas veces, pues hasta que no viene alguien y te ponen valor, ellos se han apropiado del proyecto y ellos han ganado mucho en su valor, en el valor de su patrimonio como una herramienta de desarrollo, porque al final, lo que decías, ¿no? Hay que generar economía. Si tú aquí generas economía y la rehabilitación del patrimonio genera economía, la gente lo prefiere. Luego, cada una de las obras, lo que os decía, contratamos a un coordinador, a cuatro o cinco maestros de obra, dependiendo, y a tres ayudantes, todos ellos se financian con el dinero, digamos, con el que vamos a los talleres. Pero luego no solo eso, más de 70 familias van, claro, luego tenemos trabajos indirectos, de cocina, de transporte, tal, pues luego hay trabajos indirectos del proyecto que ayudan a que las familias también vean aumentados sus ingresos. Y, finalmente, esos habitantes de esos pueblos donde los espacios que se rehabilitan vuelven a ser utilizados. Antes estaban abandonados y vuelven a tener otra vida. Y la gente, bueno, lo vemos, que se siguen utilizando. Y es más, a veces se generan esas dinámicas donde una vez que nos vamos, los propios habitantes siguen rehabilitando. O sea, dinámicas que antes no existían, ahora sí que existen. Rehabilitan sus viviendas, las calles, empiezan a pintar con un poco de cal, un poco... Entonces se van generando dinámicas que ayudan a que todo eso sea un motor de desarrollo. ¿Por qué? Porque estos asentamientos, además, tienen un valor patrimonial altísimo. Y, sin embargo, el turismo apenas ha llegado, siempre ha pasado de largo y siempre se ha ido directamente al desierto. Pero ahora ellos empiezan a ver que también la llegada del turismo con un cierto equilibrio puede ser un motor de desarrollo. Pero para eso se tiene que mantener la identidad de estos lugares. No sé cómo voy de tiempo. Muy bien. Y otro de los temas que creemos que es muy importante es que esto es un proyecto de patrimonio, es un proyecto de rehabilitación, es un proyecto de cooperación. Pero casi lo entendemos como una cooperación en dos direcciones. No la cooperación al uso donde uno va, muchas veces, no siempre, pero muchas veces va, implanta su modelo y se vuelve. Sino que aquí, allí, se rehabilitan esos espacios y esa arquitectura queda rehabilitada. Pero aquí lo que se trae la gente es todo lo que esos maestros les han enseñado porque se han puesto al frente del proceso. Se traen toda la formación que ellos les han enseñado. Con lo cual, es tan importante lo que se queda allí como lo que nosotros nos traemos, o los estudiantes, o los participantes se traen. Y nada más, esto es un poco en términos generales el proyecto que nosotros hacemos allí. También estamos trabajando en Mauritania. Siempre la metodología suele ser muy parecida. Pero aquí os explico un poquito más récord para que tengáis idea. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Marta. No sé si me ha pasado. ¿Se me ha pasado? Muy bien. ¿Bien? A ver. Muchas gracias. Bueno, como veis, también es un proyecto que ya se ha consolidado en esa región y, bueno, se han hecho muchas cosas. Incluso, Enjamit tiene, pues, la curiosa, ahora mismo, la curiosa situación donde es el único pueblo, aparte de la capital de la provincia, que las casas tienen saneamiento, por ejemplo, gracias a uno de los proyectos que ya se han desarrollado. Ese tema de la cooperación también con cooperativas de mujeres que se han ido organizando en ese sitio de artesanía. Pues ya hay una tienda que antes no había, donde se vende ese tipo de cosas, de las cosas que tienen los pueblos. Bueno, es un tema que está vivo y es verdad que ahora con el coronavirus pues se ha estancado un poco, pero que esperamos que tenga mucho recorrido. Muchas gracias, Marta. Bien, el siguiente proyecto pues también tiene que ver con todo esto y nos venimos otra vez más cerca. Es el proyecto que tenemos más cercano, de hecho, Ignacio Rincón viene a hablarnos del trabajo que estuvieron desarrollando en Moradillo de Roa básicamente para rescatar un patrimonio que se estaba perdiendo a toda velocidad. La zona de Moradillo es la zona de la ribera del Duero y ahí el patrimonio está muy vinculado al vino, precisamente, digamos, al uso del territorio clave pues es esa producción y en esa producción en gran medida se ha apoyado este proyecto tirando precisamente de lo que es propio de la región. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, han ganado el premio Europa Nostra, Hispania Nostra, realmente es un proyecto muy reconocido y también modélico en nuestro país, en un pueblo que además son 100 habitantes, 190 habitantes. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros tengo esto. Bueno, pues nada, gracias por la invitación, esto se me sale un poco de mi rutina porque yo soy viticultor y me gusta pensar que el trabajo que han hecho mis antepasados, que son los que han construido este barrio de bodegas, pues bueno, ahora yo soy un, digamos, un conductor más en esta recuperación. Nosotros estamos en Moradillo de Roa, Rivera del Duero de Burgalesa, dentro de la denominación de origen. Esto es una montaña, el cotarro, en castellano antiguo era un cerro, una elevación y los pequeños edificios que veis son los contadores y merenderos que dan acceso a una cueva. La Rioja se llama, bueno, las cuevas, digamos, donde se elaboraba el vino, donde se realizaba la fermentación y aquí hay en este patrimonio dos partes importantes. Primero, el lagar, que normalmente estaba en la zona del pueblo, en el casco urbano, que es donde se pisaba y se prensaba la uva y luego subía en mosto, en pellejas, hasta estas bodegas, ¿vale? Yo en el 2015 entré en el ayuntamiento y bueno, me encuentro un patrimonio, digamos, olvidado. En Rivera del Duero somos expertos en la destrucción del patrimonio del vino, Moradillo de Roa será de los barrios mejor conservados de toda la ribera del Duero, pero se han hecho barbaridades porque no hay un control urbanístico sobre este patrimonio, ¿vale? Entonces, cada uno ha hecho un poco lo que ha querido y no se ha podido, no se ha podido, digamos, permanecer lo que antiguamente eran estos barrios de bodegas. Y creé un proyecto global yendo a otras zonas de España, donde estaban trabajando ya en proyectos con bodegas y con, digamos, arquitectura excavada y es proyecto de concienciación, protección, mantenimiento, recuperación y puesta en valor de las bodegas y lagaros tradicionales. Os voy a poner un pequeño vídeo de dos minutos para que veáis un poco de dónde partimos. Vale, ponen el vídeo. Hola, este pueblo es Moradillo de Roa, un pequeño pueblo de la ribera del Duro Burbalesa, que vive de la agricultura y la ganadería y donde todo el mundo es feliz. Además, en Moradillo tenemos un pequeño cerro coronado por la torre de la iglesia de San Pedro. Lo llamamos El Cotarro. En el interior del Cotarro guardamos un tesoro, un gran tesoro, un conjunto etnográfico de 18.000 metros cuadrados de superficie, compuesto por 150 bodegas subterráneas, 7 lagares cueva y cientos de galerías excavadas y construidas con el único objetivo de almacenar y conservar los vinos elaborados durante los siglos en este municipio. Desgraciadamente, el Cotarro de Bodega se encuentra en una situación que no garantiza a largo plazo su conservación. Filtraciones de agua, derrumbes, desprendimientos, falta de uso de las bodegas, abandono y desentendimiento, falta de mantenimiento de las bodegas, falta de mantenimiento del entorno, hierbas altas, vertidos, basuras, etc. El proyecto que se gestó durante el invierno de 2015 parte desde el Ayuntamiento de Moradillo de Rono, desde donde se decide crear una comisión de mantenimiento y conservación para las bodegas con gente de municipio interesada en trabajar activamente en el proyecto. ¿Qué es el proyecto Bodegas de Moradillo? Es nuestro proyecto de concienciación, protección, mantenimiento, recuperación y puesta en valor de nuestras bodegas. Pretendemos concienciar sobre el valor patrimonial, histórico, cultural y social de las bodegas y lagares. Queremos proteger dichas construcciones legalmente con una ordenanza municipal propia para todo este conjunto, creando por parte del Ayuntamiento un plan global que garantice la limpieza, el mantenimiento y la conservación tanto del entorno de las bodegas como de las pruebas subterráneas. También queremos recuperar todas aquellas bodegas que en la actualidad se encuentran hundidas, derrumbadas o abandonadas. Para conseguir nuestros objetivos hemos preparado un plan de actuación a medio y largo plazo dividido en seis pasos. Bueno, pues esta es un poco la entradilla daros cuenta en el 2015 con lo que nos encontramos. Aquí importante la parte del Ayuntamiento que en este caso era yo, concejal de Cultura que decido desarrollar un proyecto pero contando con la gente del municipio. Éramos 190 habitantes y creamos una comisión de mantenimiento para hablar de los problemas que tenía nuestro barrio de bodegas y poder actuar. Y desde aquí se hace, digamos, nuestro plan. No solo era un proyecto de restauración sino un proyecto de no turismo. ¿Qué pasó? Que justo antes de empezar con el proyecto nos dieron el Premio Nacional de No Turismo a CEBIN, Asociación de Ciudades del Vino y bueno, fue una locura sobre todo mediática y digamos que fue el impulso que al final nos hizo todos a trabajar. Para nosotros era un reto, la mayoría de gente no nos dedicamos a esto y bueno, fue toda una aventura ir haciendo paso a paso y conseguir algo que al final era para nuestro bien porque considerar que esto es un patrimonio nuestro, ¿vale? Entonces, primeras fases, concienciación, ordenación, mantenimiento, restauración y luego la creación de contenido turístico que eso lo vamos a dejar. Importante, concienciación y yo creo que ha sido lo más importante que ha pasado estos años, que la gente de Moradillo se identifique todo este patrimonio como seña de su identidad. Si se consigue esto, la mitad del trabajo está hecho, ¿vale? Entonces, concienciar sobre la necesidad de mantener y recuperar estas construcciones. Se hizo una campaña de concienciación y se lanzó el 31 de diciembre del 2015, justo antes de Año Nuevo, bueno, porque estaba todo el mundo, somos, digamos, un pueblo que mucha gente ha tenido que emigrar, pues ahí, esas fechas en Navidades estaba todo el mundo, pues queríamos dar a conocer lo que queríamos hacer antes de empezar y este folleto se hizo con gente del pueblo buscando los problemas que teníamos y las posibles soluciones. Y se hizo una presentación el 27 de marzo del año 2016 en un salón como este con la gente de Moradillo donde se votó a mano alzada si se quería o querían que el ayuntamiento continuase con este proyecto para intervenir en todo el barrio de Bodegas. Superimportante para nosotros canales de comunicación, daros cuenta, somos un proyecto muy pequeño, todo lo que hemos conseguido, absolutamente todo, ha sido redes sociales. Éramos hasta cuatro personas trabajando en redes sociales, página web, Twitter, yo llevaba Facebook, canal de YouTube y lo que hemos conseguido con esto ha sido una trazabilidad visual de todo el trabajo que hemos hecho. Tenemos decenas, cientos de vídeos donde vamos a las bodegas con la gente mayor, donde enseñamos lo que se hacían, donde, digamos, rescatamos toda esa cultura y fue el cambio de chit porque la gente veía que éramos la gente del pueblo la que trabajábamos, la que lo enseñábamos, la que lo lanzábamos por redes sociales, luego hemos estado en Arpa, en Valladolid, en Fitur, dos años, bueno, pues daros cuenta para nosotros es increíble un municipio tan pequeño poder estar en todos estos sitios, pues bueno, es algo que al final era nuestra gasolina, nuestro motor diario, ¿vale? Protección, lo más importante, legislar para proteger nuestra arquitectura tradicional, ayudó mucho que en los años 90 había como una ley no escrita de los materiales que se tenían que usar y lo que no se tenía que usar. Si vais a muchos barrios bodegas de Ribera del Duero hay ladrillos, bloques de hormigón, aquí no, aquí era piedra natural, era madera, era enebro, con respiradero, bueno, había como unas normas no escritas que facilitaron su conservación y lo que hicimos nosotros fue hacer una ordenanza municipal reguladora del uso y mantenimiento de las bodegas tradicionales como un pequeño bien de interés cultural pero nuestro, ¿vale? Para nuestro municipio donde íbamos a poner nuestras normas. Daros cuenta que hay artículos como la declaración del estado de ruina y expropiación, pérdida por abandono, pérdida por incumplimiento del deber, pues al final son cosas esenciales, ¿vale? Para que la gente pudiese cuidar este patrimonio. Mantenimiento del entorno, se hizo un plan global de mantenimiento, la idea es que el ayuntamiento, porque esto es una parcela municipal y luego cada propietario tiene sus bienes, digamos, sus bodegas con su cueva, el ayuntamiento es el que se iba a hacer cargo de toda la recuperación del entorno, ¿vale? y de atajar aquellos problemas, sobre todo, de filtraciones de agua que lo que estaba haciendo es que se produjesen derrumbos, derrumbes, perdón, y luego cada propietario tenía que hacerse cargo de su bodega, que normalmente es limpiar el entradero y, digamos, las sendas que dan acceso. Entonces, hicieron varias, igual parecen cosas insignificantes, pero tener desbrozadoras en el ayuntamiento que se puedan usar porque antes esto las hierbas eran súper altas, el agua no filtraba, no había escorrentía, ¿qué hacía? Ese agua bajaba las cuevas y había un montón de hundimientos. Son cosas sencillas pero que lo que haces es facilitar o permitir pastar las ovejas, que es una imagen súper bonita, ver todo el rebaño de ovejas comiéndose la hierba, pues es algo que se prohibió. No se entiende pero bueno, ahora sí que se permite ya pastar las ovejas. Y algo, digamos, que hicimos sobre todo para implicar al pueblo jornadas de recuperación del entorno de las bodegas. Un ayuntamiento como Moradillo creo que nos costaba casi 5.000 euros hacer esto en una empresa privada. ¿Qué hicimos? Pusimos un cartel y se presentaron 70 personas. Increíble. Esta primera fase es de la primera jornada de recuperación, esa es de la segunda donde ya usamos maquinaria. Bueno, pues fue algo súper bonito porque al final implicas a todo el pueblo porque es algo, es algo nuestro. Esto funcionó súper bien y ahí nos dimos cuenta que la gente tenía muchas ganas de recuperar este patrimonio. También muy importante, ordenación y censo, se hizo una cartografía y planimetría de todo el barrio de bodegas para conocer su estado. Nombres a caminos y sendas, registro municipal de bodegas, enumeración de cada bodega y registro de sus propietarios, inspección del estadio de conservación, estudio del contenido histórico, cultural y social. Bueno, llevamos un dron, se hizo todo esto, no sé si se ve bien, es un estudio de la escorrentía y está genial porque aquí ves dónde se queda el agua, dónde no puede hacer la escorrentía natural y los problemas. Este mapa de escorrentía más adelante nos sirvió hace un año para poder intervenir sobre todo en este camino que veis, donde el agua se quedaba sin filtrar o filtraba a las cuevas y no hacía una escorrentía hacia lo que es la tierra de alrededor. Bueno, pues cartografía y planimetría, esto es un mapa de elevaciones, esto es algo fundamental que fue clave porque aquí no hay registro de propiedad sobre estas edificaciones y más cuando es una edificación excavada. entonces nadie tiene registro de propiedad sobre esto. ¿Qué hicimos? Digamos, un apaño a nivel ayuntamiento, pusimos un registro, hicimos fotos a todas las bodegas, todos lagares, con su número de identificación en la placa, entonces hicimos una trazabilidad porque aquí las bodegas son multipropietario. Lo que hace siglos sirvió para construirlas porque se juntaban familias para excavar, para tenerlas mantenidas, ahora es un problema porque no ha llegado ninguna documentación, al final la propiedad digamos es algo oral, de persona en persona, de familia en familia y esto fue clave porque durante dos años estuvimos viendo de quién eran las bodegas. ¿Qué pasa? Que terminado este trabajo tú ibas al ayuntamiento, sabías quién eran los otros propietarios, podías comprar digamos sus partes y restaurando siendo ya tu propiedad. Entonces se movió mucho el tema de la restauración. Recuperación del entorno también fundamental, se hizo el estudio de escorrentía y mejora de evacuación de aguas que es el que ponía al riesgo todo este patrimonio porque son cuatro niveles de bodegas. Si en nivel superior tiene filtraciones, tienes problemas de agua, ha habido barrios de bodegas que han caído todos en bloque y bueno, para nosotros era lo principal trabajar en esto. Bueno, eliminación de escombros y residuos en la normativa que hicimos al final parece obvio pero también se prohibió arrojar basuras y parece increíble pero muchas bodegas eran esterpoleros, la gente iba y tiraba basuras. Al final es concienciar, proteger y poner unas normas básicas para proteger el patrimonio. Esta es la última intervención que se ha hecho alrededor de todo el camino y el problema era que como la escorrentía ya no podía bajar hacia abajo la hemos tenido que llevar todo lateralmente digamos por esta acequia y luego se ha echado un material con tierra para que todo ese agua se redirija para abajo. Estas son algunas intervenciones también que se hicieron con manta de coco para evitar digamos esas filtraciones esto va con hierba sembrada es como los taludes de las carreteras de las nacionales bueno, pues lo mismo y han sido medidas que entre nosotros hemos ido buscando y aplicando nosotros mismos. Y bueno, cosas que se hacen desde el ayuntamiento y que luego te das cuenta que facilitan mucho bonificación del 95% en impuesto de construcciones instalaciones y obras y eliminación de la tasa por actuaciones urbanísticas en el cotarro. Al final el ayuntamiento no quiere ganar dinero digamos comprando impuestos lo que quiere es facilitar que se restaure. Esta es la restauración de un lagar este de negro soy yo mi padre bueno, pues es mi familia restaurándolo y que al final no tengas unos gastos igual de 500 euros en hacer esta obra y que lo puedas destinar al edificio pues bueno yo creo que también hizo mucho porque la gente se animase. Y bueno y la clave fue esto al final más de 35 permisos de obra donde las familias donde los particulares se pusieron de acuerdo en restaurar la mayoría del barrio yo creo que ahora quedarán el 5% el 10% de las bodegas por restaurar pero todas las demás incluso bodegas que estaban hundidas que yo pensaba que jamás se iba a actuar sobre ellas restauradas. Al final fue un poco digamos algo colectivo el vecino la arreglaba tú veías la necesidad de también intervenir de arreglarla pues bueno fue algo genial y esto estaba súper bien porque hacíamos vídeos lo íbamos enseñando animabas a otras personas pues bueno y al final es una arquitectura muy sencilla ya veis que normalmente es una fachada de piedra la importancia también de las puertas agujereadas porque aquí se produce o se producía la fermentación alcohólica y bueno por problemas con el gas carbónico necesitaba una ventilación que también esa ventilación hace que se conserve la cueva pues bueno es una arquitectura sencilla donde desde el ayuntamiento al final tienes unas normas estéticas de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer y al final lo que haces es bueno pues que todo sea una arquitectura digamos similar cosas que se hicieron antaño pues bueno estas bodegas luego ya se chaparon en piedra natural bueno pues cosas que pensábamos que jamás se iban a producir pues se hicieron y fue gracias a la gente y sobre todo el cambio del chip y el cambio de uso de las bodegas el al final avanzar para adelante una bodega tradicional donde tenías la puerta y bajabas y su función era una función industrial elaborar vino al final esa es la misma bodega pero ha cambiado a una función social ahora eso lo llamamos merendero es una pequeña edificación donde hay una chimenea donde digamos es el salón de mi casa si vais a moradillo subes a la bodega haces chuletas cordero asado haces parrillada pues sobre todo el cambio de un uso industrial a un uso social que es el que ha hecho que bueno que al final se sigan dando uso estas edificaciones que si no acabarían abandonadas y lo que hemos hecho desde el ayuntamiento creo que fue en el año 2019 lo abrimos al enoturismo lo que hacemos es porque el ayuntamiento no tenía patrimonio no tenía bodegas no teníamos lagares con contratos de uso con particulares de 10 años lo que hace la gente es darnos esa cesión de uso para el enoturismo hacemos porque la gente viene a ver las bodegas pero sobre todo hemos creado otro recurso turístico que ha sido nuestra historia de recuperación todos los premios nacionales internacionales todo lo que ha pasado todo ese trabajo medios de comunicación toda esa historia ha hecho que la gente quiera venir a este barrio de bodegas hay cientos de barrios de bodegas en Ribera del Duero y donde tú ves es un salón donde ves nuestra historia ves la gente que ha trabajado todo lo que se ha realizado vas a un lagar donde te enseñan cómo se pisaba la uva cómo se prensaba y luego a dos bodegas donde puedes ver cómo eran las bodegas y todo este proyecto lo hemos financiado haciendo un vino hacemos un vino blanco con uva albillo además se hace en un lagar tradicional se hizo en la primera fiesta la vendimia casi 2.000 personas pudieron ir a ver cómo se hacía pisarlo elaborar el vino pues ha sido un vino que se ha vendido en muchísimos países y nos ha dado una financiación directa y luego una cerveza que la llamamos cerveza de vendimia que fue la primera cerveza de Ribera del Duero que se hizo con elaboración de uva los viticultores son los que ponemos la uva se elabora con iniciativas privadas en este caso con una bodega y con una cervecera que hay en Aranda de Duero y fue genial porque por ejemplo la cerveza nos dieron dos premios internacionales también se vendió en el corte inglés y ya no te interesaba el precio de la cerveza o el dinero sino ahí va nuestra historia podían conocernos lo lanzábamos con el proyecto No Turismo y ahora lo que hacemos es muchos meses pues hacer actividades catas cosas relacionadas con el mundo del vino para digamos no solo que la gente pueda ver desde fuera las bodegas sino adentrarse conocerlas probar ese vino y esa cerveza que realizamos y bueno al final dar vida a un pueblo de 190 habitantes como es Moradillo muchas gracias bueno un proyecto fantástico como veis si no habéis tenido ocasión de visitar Moradillo de Roa yo que estuve visitándolo contigo tengo que decir a todos que no dejéis de hacerlo porque realmente merece la pena es un sitio precioso toda la zona toda esa región es muy bonita pero es que además la acogida que se tiene con la gente y realmente el cómo han cuidado de ese patrimonio es en sí mismo muy muy interesante bueno una cosa ya que aquí hay futuros arquitectos a mí me da mucha rabia que en el Duero haya cerca de 10.000 bodegas y X lagares y que no haya una catalogación de esto que nadie se haya preocupado jamás en catalogarlo y seguramente sea una seña de identidad mundial saber si disponemos de 10.000 bodegas de 15.000 así que si alguno quiere para su proyecto fin de carrera catalogar el patrimonio del vino de Rivera del Duero creo que sería algo estupendo pues un pues un tema de investigación interesante y además como luego con regalo extra no sé si hay proyectos de documentación pero todos muy locales de cosas muy concretas por ejemplo la Universidad de Valladolid sí que sé que han hecho cosas pero de algunos municipios es verdad que cosas sistemáticas no ahora vosotras estáis trabajando en uno precisamente también bueno bueno en general hay una carencia muy grande de estudios de este tipo y muchas veces tenemos nuestro propio patrimonio rural lo tenemos abandonado bueno vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar Bueno, desde aquí para que se nos pueda seguir mejor, han salido muchos temas en las presentaciones que hemos visto, temas como la importancia que tiene el tipo de construcción tradicional y en general los saberes tradicionales, los oficios tradicionales en la generación de empleo de calidad, la relevancia que tiene también para cualquier territorio el tomar conciencia de los recursos que tiene propios y intentar generar un desarrollo no a partir de traer cosas de fuera o inventar cosas que no tengan que ver con el lugar, sino de inventar a partir de lo que hay, de inventar a partir de lo que le es propio. Me gustaría que, bueno, con estos temas que hemos estado viendo, pues, por ejemplo, nos contarais qué papel han tenido la construcción tradicional, los materiales tradicionales en cada uno de estos proyectos y qué aspectos relevantes podrías destacar de ellos, empezando por ti, Antonio, por ejemplo. Bueno, yo creo que ha sido decisivo. Es decir, el empleo del yeso rojo, Albarrecín es una ciudad roja y el empleo del yeso rojo es fundamental. Ya en el Plan Especial de Conservación del Conjunto aparece como un elemento que debe utilizarse. ¿Cuál es el problema? Que aunque aparezcan los papeles, hay que generar quién produce eso y no es fácil. Ese es el problema. Venía mucho a la mente cuando lo veía, pues, lo de Marruecos, ¿no? Lo de las zonas del barro. Claro, es que tienes que estimular a alguien que se pegue 14 horas delante de una fogata de madera quemando un yeso y intentando que eso sea una economía actual, ¿no? Es francamente difícil. Ahí las escuelas taller en su momento, estoy hablando de nuestro proyecto, cubrieron un papel fundamental. Formar a la gente en forjas, en carpinterías, la carpintería, el trabajo de la madera, pero los yesos y los sistemas constructivos, eso es decisivo. Hay que frenar un poco lo estándar, hay que frenar lo estándar y hay que acomodarse a la realidad que tenemos allí. Eso es francamente difícil cuando entra ya el dinero. Me dabas mucha envidia, pero lo encontramos como muy fácil, ¿no? Me pasaba lo mismo con las bodegas, como muy fácil. El problema no es cuando se empieza, el problema es después cuando empieza a generar y ya parece que podemos abordarlo ya con mucha facilidad. Ya empieza el dinero y empieza a importar, digo, el hormigón, las vigas de hierro, las no sé qué, el hotelero que quiere abrir más, el otro que no hay forma de decirle que las ventanas las tiene que dejar, en fin, ¿me entendéis lo que quiero decir? De alguna manera, el estímulo con las escuelas taller fue relativamente fácil. Aún así, hay que continuar, continuar y continuar formando y sensibilizando a los que están allí permanentemente, a los albañiles del pueblo, fundamental, a los albañiles del pueblo, fundamental. Si tú no sensibilizas en la utilización de morteros de cal, es imposible que se utilicen. Y si da el arquitecto que ha venido de visita y los volverán a utilizar, ¿y qué utilizarán? El cemento, perdón. Y eso es así. Entonces, continuar con la formación y la sensibilización de los lugareños. Y en ese proceso es mucho más complicado cuando ya entra el dinero, cuando ya entra en juego la economía rápida y fácil y eso, como muy asequible. Ahí ya es más difícil frenar. Digo, es más difícil frenar, porque al hotelero hace su hotel y su hotel quiere grandes ventanas y quiere además que, hombre, si puedo utilizar un cubrimiento de estos más industriales es mucho más barato que el yeso artesano, ¿vale? Y si además me obligan a colocar un ascensor, pues me cargo la escalera tradicional. Ese es el gran peligro que estoy viendo yo en la actualidad. Cuando ya ha entrado el dinero, prepárate. Y también con las bodegas, que los vinos generan mucho dinero. Preparaos, porque el capítulo siguiente es el que ya tenemos alguna experiencia en esos capítulos, ¿no? Bueno, nosotros a mucha menor escala, pero es cierto que cuando hicimos la normativa hubo que dejar claro el uso de materiales, porque lo más fácil, lo más rentable es, tú pones un ladrillo visto y te olvidas. Aquí la clave es el paisaje también, que el paisaje que nada desentone. Entonces, con la normativa, yo he tenido que ir a revisar muchos permisos de obra donde explicas al albañil del pueblo, oye, tienes que adaptarte a esto, la puerta tiene que ser de madera, tiene que ser una madera con estas características, por el bien del inmueble, para que, digamos, haya ese corriente de aire, sobre todo no usar el hormigón. En Murciente se hizo, se usó el hormigón en una calle por encima de las bodegas y a no haber filtración y la tierra no hacer su ciclo, digamos, de absorción de agua, se hundió todo, pues intentas explicar eso. Nosotros en Moradillo tuvimos un problema porque se hizo todo, o se empezó a hacer un proyecto para hormigonarlo con estos tampones que pones, que queda súper bonito. ¿Qué pasó? Que empezó a haber run run a investigar sabiendo que había un problema, se paró la obra con firmas y se paralizó todo. Y yo creo que fue lo mejor que se hizo visualmente, es muy bonito, pero no es lo tradicional. Lo tradicional era el camino de tierra, que al final hacía una función de recuperación, digamos, para que esa cueva no se hundiese y usar ese hormigón es un error. Igual que al hacer las juntas, seguir usando hormigón o cemento y no usar mortero de cal. Pues son cosas que intentas controlar, sobre todo desde el ayuntamiento, que va a ser el que va a dar ese permiso de obra y va a decir, oye, tienes que usar estos materiales, tienes que usar piedra y además no piedra traída de otras zonas, sino piedra del páramo, de Moradillo y de otras zonas con estas características. Pues bueno, yo creo que ahí sí que es clave la labor del ayuntamiento, que es el que tiene que controlar esto y velar porque se cumpla. Solo una cosa, fijaos, llevamos 30 años trabajando. Empezamos con escuelas-taller y era un poco el embrionario, ¿no? Y bueno, todo el mundo asumía que había que aprender los oficios de siempre y que había que aplicarlo. ¿Vale? Perfecto. Es que 32 años después estamos volviendo a ver la necesidad de formar, de continuar formando, sensibilizando en definitiva, en el empleo de los materiales tradicionales. Volvemos otra vez, y se les comentaba en el café, a organizar cursos también para personal formado relativos al empleo del yeso rojo en Albarracín y los morteros de cal este año y materiales tradicionales en definitiva. Después de 32 años vemos esa necesidad, con una diferencia. Entre el colectivo de gente formada es más habitual que entonces, es mucho más habitual. Es más, fíjate, si hay gente hoy preocupada por el mundo rural y por los materiales tradicionales. Eso es muy importante que no se daba hace 30 años. Pero tenemos la necesidad de volver a formar para que, digo, la sociedad contaminada, perdonadme la expresión, no vuelva a desbaratar todo lo realizado. Volvemos a hablar de paisajes culturales, actualizando términos, pero que en definitiva es la conservación. Después de 32 años volvemos a tener la necesidad de afianzar esos conceptos, ¿no? Para que no se desbarate todo. Lo desbarata, se llama el dinero fácil, perdonadme. No sé cómo decirlo para que se me entienda. Perdón, ¿eh? Bueno, en nuestro caso, efectivamente, la economía es mucho más precaria, pero sin embargo sí que nos encontramos que, aunque no haya un desarrollo económico fuerte, el imaginario de mucha parte de la población ahí está. Y ese imaginario donde, en cuanto pueda, yo me voy a la ciudad y yo me construyo una casa de hormigón, que es la que dura, ese ya está, aunque no haya entre el dinero. Entonces, desaprender eso es muy complicado, porque, claro, incluso están en la primera generación que están construyendo con materiales nuevos. Dentro de unos años ya verán todas las patologías y el problema que lleva, pero hasta antes de ayer todavía incluso no habían visto cuáles son todos esos problemas que lleva esa nueva construcción. Pero además, por otro lado, tiene que estar el trabajo de la administración, efectivamente. O sea, nosotros allí, habéis visto estos casares construidos en tierra, casi todos tienen una mezquita en la entrada del pueblo, y el 90% de las mezquitas, la administración local las ha tirado, las antiguas mezquitas en tierra, que eran unas joyas, para construir mezquitas de hormigón. Entonces, cuando desde la administración todavía no hay una conciencia y no se legisla, pues es que al final somos quijotes, muchas veces. Entonces, pero sí que es verdad que durante estos años nosotros además hemos documentado todo el patrimonio, lo hemos catalogado, lo hemos hecho fichas. Bueno, pues vas haciendo un trabajo que es verdad que es de largo recorrido, que es como… pero desde luego yo creo que las dos vertientes son muy importantes. Primero, la sensibilización constante con la población local y la administración. Ahí si la administración no toma parte activa, claro, le está trasladando un mensaje a la ciudadanía que eso no tiene ningún valor. Allí no tenemos un plan de protección, ahí no hay edificios protegidos, aunque tengan alto valor patrimonial, no hay… incluso el urbanismo debería estar protegido porque es el que funciona, tampoco. Y lo que se promueve es otra cosa, pues es complicado, pero bueno, poco a poco es verdad que la población va percibiendo, ostras, aquí viene gente desde la otra punta del planeta, a esto, ¿por qué? Y además al final me da trabajo, eso es lo que se plantea a la gente. ¿Esto da trabajo? Pues entonces sí, porque todos nos levantamos por las mañanas para trabajar. Perdonarme que exista en esto, pero es que nuestra sociedad es así, es que es un enfoque casi de utilización turística. Al final el patrimonio es casi monocultivo del turismo, peligrosísimo. De hecho veo el abandono, digo, el abandono de los lugareños no valoran realmente en la mayoría de los casos lo que de verdad tienen. Se quieren ir a otros sitios donde tienen el confort de las nuevas construcciones por falta de valorar lo tradicional. Y entonces, ¿qué pasa? Que se hacen cosas nuevas como las que has utilizado. Y, claro, lo viejo se utiliza solo y exclusivamente con una finalidad turística. Es decir, ese es el peligro, que solo haya una explotación turística en torno al patrimonio tradicional. Los raros somos los que vivimos en casas de toda la vida, actualizadas, pero en casas de toda la vida. Eso no puede ser, especialmente en los conjuntos históricos. Perdonarme, pero es que me viene a la mente, debe ser, pues eso, los años de estas cosas. Bueno, es que además yo creo que hay que hacer una reflexión y dejar de pensar que el patrimonio rural es un escaparate al servicio de lo urbano. ¿Cuánto vale un espacio rural en función del turismo que es capaz de albergar? Porque luego llega el COVID, cierra el turismo y esos sitios se vienen abajo. Y en Marruecos se ha visto, que es un país que ha volcado muchos recursos en el turismo. Entonces, igual, derivado de esta situación, también hay que pensar cuál es el valor propio de desarrollo intrínseco y sostenible de este territorio. Y sostenible, porque desde luego, estamos viendo, no en todos los casos, porque no todos, ni siquiera todos los pueblos tienen un valor patrimonial en todos los sentidos elevadísimo, pero si tienen una forma de relacionarse especial con su territorio, que es lo que les hace diferentes y heterogéneos, ¿dónde está ese valor? Pongamos en valor eso, ¿no? Sí, eso, además, en ese sentido, en el caso de Terracidia y de ese oasis, del oasis de Anjamid, es un momento en el que el turismo es todavía un turismo incipiente. El turismo cultural es prácticamente inexistente. De hecho, el turismo que hay allí es un turismo que va al desierto, pasa una noche y se va otra vez a otra ciudad. Y el trabajo que ha hecho Terracidia de sensibilización, pues con asociaciones de guías locales, haciendo guías de patrimonio, documentando patrimonio, publicándolo, haciendo exposiciones allí, haciendo seminarios allí, todo eso creo que tiene un impacto que es positivo de inicio, porque implica una sensibilización de lo que habéis hablado todos, siempre y cuando eso no se vuelva el único objetivo. Y esa es la clave, ¿no? Como realmente entender que eso es un medio y no es el fin en sí mismo, que es un medio para, bueno, pues para realmente conservar adecuadamente. Y creo que en los dos casos que hemos visto, en los dos casos españoles, también vemos dos momentos diferentes. En el caso de Alvaracín, ya el del extremado éxito. Entonces, puesto que eso ahora también es un reto, y es un reto de gestión urbanística y es un reto de gestión del patrimonio, ¿cómo lo estáis enfocando eso? Hay dos problemas, yo siempre lo digo, no tengo pelos en la lengua, soy aragonés y claro, ¿no? Dos problemas importantes cuando el turismo acecha el patrimonio. Uno, la despoblación de los conjuntos históricos, ¿vale? La despoblación, digo despoblación, porque la gente no quiere vivir con esos condicionantes y estar entre gente extraña permanentemente, aunque se produzca, su beneficio viene de ahí, la economía de Alvaracín es el turismo, ¿vale? Pero el conjunto histórico se abandona para vivir en el pueblo, pueblo abajo, ¿verdad? Y arriba, pues eso, la casa del abuelo la utilizo para apartamentos turísticos, que es lo que me produce, ¿vale? Entonces, la despoblación de los conjuntos históricos es un drama en toda España y en toda Europa, es por masificaciones turísticas. Y un segundo tema muy importante es la masificación, que en el fondo es lo mismo. Entonces, ¿cómo limitas? Pues yo llevo ya unos cuantos años. Me alegra que preguntes esta cosa porque ayer mismo leí como el ayuntamiento quisiera pensar que a partir de un comentario mío, dije, o se pone freno o volveremos a ser otro de los miles lugares, y no voy a poner ejemplos, de amenaza turística, ¿no? Las masas. 174.000 habitantes, o sea, 174.000 visitantes en el 2019 es una barbaridad para un pueblo de mil habitantes. ¿Quién no vive del turismo? ¿Pero sabéis lo que significa estar todo el día entre gente extraña en un pueblo? Y produciendo, eso es una caja, se les digo a los de los bancos de lugar, digo, ¿pero cuánto estáis produciendo con todo esto? Pero no me vengáis con historias, ¿esto produce una barbaridad? Claro que produce una barbaridad. Es más, se tiende a pensar que es la Coca-Cola la que produce, e insisto mil veces, a los profesores de instituto, es el patrimonio. Si no hay un patrimonio, no hay un uso turístico, es el patrimonio. Y hay que concienciar a la gente, no es el café ni es la Coca-Cola, es el patrimonio. Y claro, hay con los profesores, precisamente de la Complutense, con algunos geógrafos que trabajan en patrimonio y turismo, con algunos que llevan las cifras de la utilización del patrimonio a cifras reales de productividad, estamos trabajando. Y digo, paralelamente, o a lo mejor no tan paralelamente, el ayuntamiento ha despertado este interés con algún programa. ¿Para qué? Para frenar. Pero veo que hablan siempre de turismo, turismo, turismo. Ahora todo es turismo. Turismo del río, turismo del vino, turismo de la comida, turismo del deporte, turismo de aventura, turismo de... Todo es turismo. Y a mí eso me inquieta mucho. Es la sociedad del ocio, del buen vivir, que llamo yo. Es que no tiene nada que ver con 30 años atrás. Con lo cual, control, 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 control. Igual que hay que hacer con el patrimonio, perdonarme, hay que ser un poco... La expresión que utilizo es talibán con el patrimonio. Sí o sí, esto cabe y esto no cabe. Y hay que decirlo, y hay que hacerlo, concejal o alcalde, o hay que hacerlo, ex... Bueno, pero es muy importante. Esto se puede, esto no se puede. Con el turismo hay que hacer... Digo con el turismo, con el monocultivo del turismo que está acechando los patrimonios, hay que ser igualmente. Hay que ser un poco talibán. Hay que limitar. La sociedad somos como las termitas. Tú deja entrar y verás. Cuando los lugares son especiales, tú deja entrar y verás. Y eso ocurre en toda Europa. No es propio de España. Es propio de los países desarrollados y del buen vivir. Bueno, nosotros no tenemos ese problema porque somos un pueblo muy pequeño. Pero desde el principio, el enoturismo, que digamos que es un poco lo que más llamó la atención, era una excusa para restaurar. Era como nuestra llamada de atención. Es más, los contratos que tenemos nosotros, tanto Lagar como Bodega, estipula un máximo de visitantes por visita, 12. Con lo que, digamos, haces un turismo sostenible y no llevas autobuses, vas a un segmento, digamos, que es el de los amantes del mundo del vino y no tenemos ese problema. Y yo siempre he dicho que si ahora mismo se cortan las visitas al barrio de Bodegas, yo no tendría ningún problema y yo no vería un fracaso porque el objetivo ya está. Hemos restaurado el barrio de Bodegas y hemos concienciado a la gente de que este patrimonio es suyo y tienen que protegerle y tienen que disfrutarle porque a la bodega vas, disfrutas, es algo familiar y yo creo que con que eso a nivel, por ejemplo, de un pueblo pequeño se consiga, no es tan importante el no turismo. Luego el no turismo te trae ciertas cosas o ciertas iniciativas que, bueno, te meten, digamos, en otro enfoque, pero yo ahora mismo, yo creo que obsesionarse con el turismo y verlo como algo simplemente, un valor económico es un error y seguramente si el ayuntamiento diese a una empresa privada la gestión de las visitas y no la realizase el ayuntamiento, habría esa obsesión por traer a mucha gente y hacerlo muy rentable. Desde un ayuntamiento al final no persigues ese. Buscas un valor económico, sí, un valor social, un valor cultural, que yo creo aquí, en nuestro caso, es más importante porque no podemos aspirar a traer un turismo masificado que al final lo que va a hacer es generar un problema. El problema es que ya en la sociedad, con las redes sociales, va solo el problema. Es que ese es el problema. Tú no te crees que todo lleva. Si el valor es importante, si es interesante para todos, el problema es que el turismo lleva solo. Y cuando te metes en las redes de los turistas, las redes no hay que tener eso. Porque se produce. No hay que pagar la fin, pero no hay que pagar la fin, perdón. Pero no hay que pagar. Entonces, eso, eso, nos tenemos directamente esas cosas que estamos haciendo. Y no lo llegas a controlar. Lo controlan otros. Y además, tenemos que hacer un interés en el mercado. Y estoy siendo un poco rotundo con esas cosas, ¿vale? Simplemente porque es una preocupación. Cuando los doleros empiezan a generar y vean que nunca hay un parquecidio en un sitio de esto, o un sitio de eso, o un proceso, pero dicen, ah, bueno, bueno, ah, pero luego unas habitaciones, ah, pero luego, y cuando me quieres dar cuenta, cuando me quieres dar cuenta, ¿está ese el territorio en el terreno bueno, en el futuro, 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 yo creo que esto también está relacionado con una cuestión de oferta y demanda y que pasa incluso en la ciudad, ¿no? Que cuando tenemos zonas que son agradables, que están bien cuidadas, que ha habido un compromiso de la comunidad por cuidarlo, es una excepción porque, por desgracia, la mayor parte del territorio no está así. Y con el hecho de que sean cosas tan singulares, en el sentido de que hay muy pocas, muy pocos lugares donde las cosas se hayan hecho bien, es quizás lo que es más problemático y el que, pues, otros municipios como Moradillo de Roar levanten un patrimonio, al final lo que hacen es diversificar, igual que con la gestión de turismo en una ciudad histórica como Toledo, Pues, consiste sobre todo en llevar a la gente que no vayan todos a la catedral y que vayan a ver cosas que no van a ver normalmente, pues en el fondo cuando hablamos del territorio en su conjunto, aunque es verdad que hay gente para todo, también en parte en gran medida es eso, es a veces el hecho de que no cunda el ejemplo porque la Fundación Santa María Albaracín lleváis 25 años pero no hay muchos otros conjuntos históricos donde han hecho un trabajo como el vuestro. no hay tantos albaracines, algunos hay sitios pero es el atractivo, el atractivo lo convierte en criminal. A ver, si un lugar se pone de moda ¿quién no va a ir aquí? Hoy, y además el ocio y el turismo está a la orden del día que no tenéis vacaciones hombre, por Dios, pero ¿cómo puede ser? Un fin de semana pero ¿quién no sale? Un fin de semana hoy, digo hoy, hace 30 años no, hoy sí. Está dentro del calendario personal el salir. Igual que edito un poco pero porque me entienden y me dicen lo del futuro. pero fijaos, solamente pongo este ejemplo de lo que puede venir, de lo que puede venir porque está claro, hay que hacerlo y hay que recuperar el matrimonio y las identidades. Eso es segurísimo. Ahora, dicho eso, cuidado con el después y pongo el ejemplo. A escasamente cuatro kilómetros de albaracín, espacio protegido en los pirales de Rodeno, esas formas alemiscosas preciosas. Tenemos la suerte que dicen que es la segunda catedral de España para hacer el búlter. Yo no sabía lo que era eso. Se trata de escalar en la piedra al natural. Si no sabéis de toda Europa se monta un pueblo allí. Pero que vamos a ver las pinturas rupestres que están allí pero que va, por Dios, a la escalada. Los jóvenes, si no hacéis búlter no sois ya contemporáneos. Con cuatro perros, con cuatro casas de campaña, hay que ir a hacer búlter. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si era un poco el atractivo del lugar por excelencia tienes un segundo atractivo que ha destrozado un paraje maravilloso que está protegido. Y yo a los políticos les digo pero en qué te da. ¿Esto está protegido o no? ¿Cómo puede ser que un espacio protegido esté masificado hasta la saciedad? Porque se ha puesto de moda. Eso es así. Bueno, no estoy exagerando y lo veis. Y lo veis. Pero no os podéis imaginar las caravanas. Digo caravanas de gente que duermen en los coches que tienen otros que, es verdad, algunos compran casas porque depende del nivel económico normalmente. Pero eso eso está fechando ahora mismo también la paración. Y claro, ante esa realidad, perdóname, claro, que me inquieta, ya soy votado. Bueno, hemos hablado de dos cuestiones sobre todo. El tema de formación en construcción tradicional, la recuperación de los materiales y del tema del turismo. Y hay otra cuestión que estando aquí también hay que sacar por supuesto que es el tema de la arquitectura y el papel de los arquitectos en todo ese proceso. ¿Cuál ha sido la experiencia? Obviamente en el de Terracidia han sido un grupo de arquitectos los que han tirado de todo esto. Pero la experiencia con los arquitectos que trabajan en cada región en el sentido de interés por esta materia. Creo que en el caso de Alvaracina además ha sido un papel muy importante realmente que haya arquitectos que se interesen por esto. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema? Sobre la relación de los arquitectos actual con el patrimonio rural en general. En nuestro caso la interlocución con arquitectos son fundamentalmente los estudiantes que vienen a los talleres en el OASIS donde trabajamos no hay arquitectos pero los maestros de obra son casi los técnicos son nuestros interlocutores y son la gente digamos que son los que mantienen esas tradiciones los estudiantes cada vez hay más interés cosa que se siente yo cuando yo cuando estudiaba soy en esta escuela no había iniciativas prácticamente en el mundo de la arquitectura tradicional yo no yo no la he estudiado el mundo de la cooperación otra forma de acercarse al territorio al lugar y sin embargo nosotros llevamos 10 años haciendo talleres y vamos funciona muy bien es decir hay mucho interés y no solamente aquí es que te vienen de Oriente Medio yo os he dicho de Latinoamérica vienen de un montón de sitios entonces creo que es algo que está impregnando yo soy hija de la generación además del boom con lo cual pues antes se miraba hacia otro lado en la escuela incluso ahora yo creo que se tiene más sensibilidad ahora se tiene más sensibilidad si es verdad que por ejemplo allí incluso los es curioso pero estudiantes marroquíes no tenemos en los talleres ahí están en un proceso alguna vez hemos tenido dos o tres Aida y entonces claro todavía están mirando a otro tipo de arquitectura pero sin embargo desde desde otras partes sí sí hay mucha sensibilidad yo creo que es un nicho y es un campo de trabajo y la formación tiene que estar ahí porque es que es una forma de acercarte a la profesión mucho más sensible y respetuosa desde luego nosotros la experiencia que hemos tenido con los arquitectos ha sido nula nula porque yo me acuerdo esa foto que os he visto que yo fui a pedir un permiso de obra para restaurar un lagar y tuve que traer una memoria de un arquitecto vino de Burgos además creo que es el arquitecto que trabajaba en la catedral de Burgos y dije madre mía me está costando más el arquitecto y la memoria técnica que lo que voy a gastar en restaurar en el inmueble y aquello me trastocó y cuando entré en el ayuntamiento dije es una arquitectura que hemos hecho nosotros digo ya está fuera el arquitecto técnico y así fue así fue es que es algo muy simple al final muchas veces es restauración es llagar es poner unas maderas es reconstruir lo que estaba y esa impotencia de decir hostias pero por qué lo hacemos tan complejo por qué al final tienes que gastar más dinero en lo que ha venido detrás en documentos y en papeles y es ahí cuando dije ya está hay que quitar bonificar hay que facilitar y hay que presentar sí una memoria de lo que vas a hacer respecto a unas unas reglas una normativa interna y a funcionar porque llevamos tres siglos haciéndolo nosotros mismos entonces bueno lo siento por vosotros pero en moradillo no tenéis un nicho de mercado bueno solamente decir bueno será por la experiencia y la acumulación de tiempo yo he pasado por dos etapas la primera fundamental es decir si no hubiéramos tenido los raros arquitectos que se dedicaban a restaurar en los años 60 70 80 si no hubiera habido raros digo raros porque es una arquitectura el patrimonio y la arquitectura restauración ¿qué arquitectos se dedicaban a restaurar? eran cuatro y yo lo he dicho Antonio Almagro Pedro Ponce gente que fueron fundamentales con los programas de escuela taller de hecho ese es un problema cuánto patrimonio nos hemos cargado por no contar con profesionales que sabían valorar respetar y actuar en condiciones y ese era uno de los grandes problemas de las escuelas taller con lo cual los arquitectos raros de entonces fueron los que a nosotros nos asesoraron para hacer las intervenciones buenas esa falta de interés de finales del siglo pasado ha cambiado radicalmente es que estamos hablando de patrimonio rural pero si los pueblos no estaban de moda leches y es que ahora todo el mundo quiere tener un pueblo pero entonces no es más es que aquí no sé cuánta gente hay pero que haya gente que nos estén escuchando eso no se producía el mundo rural no estaba de moda el patrimonio a lo mejor pero el mundo rural no y cuento solo una anécdota porque veáis que ha habido un renacimiento yo os he dicho un renacimiento entre los profesionales arquitectos que sí que se ocupan que los jóvenes vienen con planteamientos maravillosos yo estoy vamos estoy pensando incluso en mis futuros seguidores de la cosa y pienso en arquitectos arquitectos actuales que sí que saben mucho que te lo puedo asegurar y que controlan y que tienen sensibilidad y que hablan de paisaje cultural y que hablan de otros lenguajes lo veo ¿vale? cuento una anécdota que mide mucho con nuestro centro de restauración en un pueblo del maestrazgo no voy a dar nombres porque nos pueden estar escuchando pero nos ven trabajar la alcaldesa ¿vale? y nos dice oye Antonio ¿podrías recuperar la ermita? digo ni sabía que teníais una ermita ni un castillo o un castillo con una ermita no tenía ni idea digo espérate que acabemos esto y subiremos a verlo subimos a verlo y claro todos los trámites de patrimonio son en fin ya sabéis las comisiones provinciales que no haya planes directores que no haya bueno, 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 bueno entonces simplemente le pregunto a la alcaldesa digo oye fulanita ¿cómo andan los papeles de esto? dice no, ya lo he pedido digo pásamelos me pasa los papeles al día siguiente le voy a llamar y le digo oye esto no te lo van a aprobar y me dice calla que llevo un disgusto que me han dicho que no digo pero ¿cómo te lo van a decir? este arquitecto tiene que irse a hacer chales pabellones o polideportivos si yo no digo que no pero desde luego de patrimonio no tiene ni idea de patrimonio no tiene ni idea y si que hacemos Antonio digo oño buscar al médico adecuado si te duele la pierna pues tendrás que ir al médico adecuado no vas a ir al del corazón digo yo no y buscamos al médico adecuado un chaval joven de la universidad de Valencia me da igual doctor en restauración que yo detecté yo estoy todo el día oteando pero que es que pensáis que en un pueblo de mil habitantes no tenemos gente así que venga y que y claro digo este un profesor de la universidad de Valencia me dice ¿por qué no metemos a fulanito de tal en este proyecto? y el fulanito de tal yo me di cuenta rápidamente digo este es un tío avispao que escribe y relata el relato literario es de un restaurador arquitectos es de un restaurador no es de arquitectura es de un restaurador digo ¿esto no va a tener problemas? y le digo mira fulanita la alcaldesa da el cambio si das el cambio adelante dice yo hablaré con el claro el arquitecto del pueblo dice uy quítame esto del medio por Dios estos son problemas para no ganar nada llamo yo a este otro y le digo Javier adelante solo os digo una cosa con este Javier llevamos ahora mismo solo este año diez memorias valoradas en diferentes lugares y no tendrán problemas pero hace falta implicarse en el ámbito de restauración hace falta implicarse y hace falta escribir y leer y saber y conocer el concepto de restauración y entonces no extraña nada el problema que tiene es la gente del pueblo la alcaldesa cuando recibió esta memoria me dice hombre lo que he aprendido de mi pueblo ah pero no te creas que encima me han felicitado los de la comisión de patrimonio no tenía nada que ver el médico adecuado y se llama arquitecto de restauración ¿vale? primera cosa ¿cuál es el inconveniente que tiene eso? la gente del pueblo que no lo ve que no lo ve la gente del pueblo perdonadme pero estamos hablando de ámbitos muy similares dice pero y estos no valía más haber hecho una capillica nueva y un castillo con piedras bien puestas y bien hermoso que se vea no ven el carácter de conservación y le digo a la alcaldesa los que nos están criticando por esa intervención están ahí en el bar todo el día déjate que me conozco ya la prensa del pueblo que son estos ¿vale? si sois de pueblo sabéis de lo que estoy hablando perfectamente rápidamente le digo ¿cuándo tenéis las jornadas esas que habláis de cultura del pueblo y esas cosas? en agosto digo déjanos un cuequico a este Javier y a mí que vamos a hablarles de cómo hemos consolidado los barros ¿vale? cómo se han hecho los tapiales y cómo hemos consolidado eso ¿vale? pero déjanos porque entonces los de fuera sí que van a arropar lo digo porque la filosofía del pueblo y en esto coincidirás es más rara de lo que parece y hay que hacer entender y hay que hacer ver que eso es lo adecuado perdonadme que me enrollo mucho ya me están dando no sé cómo vamos de tiempo ya es la hora bueno no sé si va sí aprovechamos sí bueno hola soy Mario venimos de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón que estamos con algunas iniciativas como decía de sobre piedra seca bueno comentabas Alejandro ¿verdad? no ay perdona no perdón usted Antonio perdón Antonio ya había cerrado la carpeta es que había surgido una pregunta así un momento sí comentabas que erais un equipo de 20 personas o así hay alguien de perfil de 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 para atender al público y un poco la pregunta va dirigida a cómo dirigís a ese volumen tan grande de visitantes entre las 22 personas hay un equipo de gente que se dedica a los museos que hemos creado ese complejo de espacios y tesoros meteros en la página web y lo veréis lo coordinamos con gente que ha nacido de nosotros y que hemos tenido que contratar ¿vale? los guías los guías de Albarracín de la catedral de los museos primero sensibilizar en el patrimonio por cierto lo que hacemos es formar en patrimonio a los turistas el turista va porque se ha puesto de moda el dominguero pasa de todo y se toma dos cervezas y se va perdón pero que es la realidad ¿puedo decir estas cosas aquí o no? pues eso pues es que esa es la realidad tú vas a un sitio que se ha puesto de moda te tomas dos cervezas y ya has estado en Albarracín entonces a esa gente si logras captarla hay que asesorarla no hay que sacarle solo las perras hay que asesorarle hay que servir docentes hay que hacer de docentes para la explicación de todo eso primera cuestión segunda cuestión en cuestiones arquitectónicas pues ya digo que me voy fijando en gente de arquitectos y hombre y a mí me sorprende y me alegra que un arquitecto del lugar que es que hoy hay arquitectos en los mundos rural que es que no lo sabía venga a preguntar por temas de paisaje a mí ya ese me conquistó porque no es normal quiere decir que hay también y luego perdona 30 años trabajando pues yo les digo a mis jefes o sirvo yo o no sirvo yo porque ya he aprendido he aprendido mucho muchísimo quiere decir que de asesor soy yo el que me llaman el que me llama el cura el alcalde el otro el otro de mil sitios y también de albarracín pues me llaman a mí cuando hay problemas de todo tipo también estructurales y tienes que dar respuesta en la medida de lo posible y si no buscas al médico adecuado que es el que te da soluciones quiere decir que sí hay un proyecto de formación permanente y cuando no lo tienes para los cursos pues lo buscas yo aquí he echado ya al ojo alguno que puede ser que formen parte de alguno de los cursos eso es muy importante claro tremendamente importante la sensibilidad por favor formaos pero formaos en restauración en paisaje en conceptos actuales y atender lo rural adecuadamente no cubriendo expedientes es que me lo conozco ya la visita del doctor no sirve perdón no sé si tenía tenías alguna otra cuestión o hola a todos me gustaría primero agradecer al CIAT y a los ponentes por las presentaciones y por organizar este ciclo de conferencias y me gustaría preguntar sobre todo enfocado quizá al tema de Albarracín que es el que quizás es el que tiene más pues eso tiene 30 años de existencia pero también creo que es extendible a los otros a los otros proyectos me gustaría saber si aparte de los mecanismos que se proponen para evitar ese turismo de masas que también no tiene por qué solo ser un turismo de gente que va a visitar el pueblo sino se puede entender también como turismo de profesionales que van a realizar cursos cuáles son esos mecanismos y si en el caso de Albarracín y de los otros tanto de Moradillo quizás y de Terracidia si habéis notado un incremento no en la gente que va a visitar el pueblo a hacer turismo sino en la gente que se queda a vivir allí es decir zonas que pueden ser riesgo de despoblación si gracias a estos proyectos de patrimonio cultural se están revitalizando en nuestro caso tenemos un programa cultural y perdona 50 madrileños en torno a un seminario de música se lo pasan en grande digo yo quiero ser de los vuestros cuatro dietas en Albarracín ¿vale? comiendo aquí cenando allá escuchando lo que quieres escuchar y alimentando el espíritu que no deja de ser cultura cuatro mil personas son mucha gente el seminario de fotografía y periodismo tiene un éxito brutal no un éxito es que es el seminario de España en Albarracín ¿vale? el curso de historia medieval el curso de pintura de paisaje el curso es decir organizamos cursos exposiciones conciertos con lo cual la cultura es la tabla de salvación del patrimonio pero ese turismo es turismo de calidad es lo que todo el mundo quiere ese es el turismo que de verdad afianza el patrimonio eso en primer lugar segundo lugar ah claro pero yo ya veo la segunda parte ¿cuánta gente de esa se queda? algunos se quedarían algunos solo algunos porque de hecho la mayoría de la gente que atiendo por ejemplo yo en fin un fin de semana me dice pero usted vive aquí digo que me habéis visto antenas o cosas raras o qué a ver claro que sí y extraordinariamente bien esto es una urbanización de lujo vivir en un sitio de estos es una urbanización de lujo pero cuando te preguntan eso es porque son urbanitas hasta la médula que están acostumbrados al semáforo y al paso de cebra al Madrid y entonces esa gente no es tan fácil que perviva en el contexto rural primera cosa segundo inconveniente serio es que cuando tú ves el importe que piden por una casa en Albarracín si es que logras comprarla dices pero esto no está asequible a todo el mundo ahora resulta que es un artículo de gran lujo la casa de yeso que no tenía ningún valor ahora resulta que es el no va más dice 312.000 euros la casa de la Julianeta y me decía mi jefe pero ¿qué quieres que hagamos? digo pues que pase a ser de todos porque ya están revoloteando los del interés económico ¿quién revoloteaban? pues los de las camisetas la cerámica las visitas ¿me entendéis? claro hombre tener la casa de la Julianeta 312.000 euros por 34 metros cuadrados en el año 2005 la comparamos por 125.000 pero es que si eso ocurría en el 2005 ahora está ocurriendo lo mismo es decir la sobrevaloración de lo tradicional eso es increíble es un obstáculo pero segundo obstáculo no pensemos que el mundo urbano de repente no ha ocurrido con la COVID y no sé no sé que la guerra nos ponga en orden otra vez no lo sé pero yo no me lo creo yo no me creo que de verdad la gente cambie el chip de la urbe por el pueblo aun teniendo posibilidades no creo que se haga y os lo digo porque lo estoy viviendo aunque raras especies siempre hay bueno nosotros viene mucha gente sobre todo la ruta del vino Ribera del Duero es la segunda más visita de toda España que pasa que vienen muchos profesionales a saber porque hemos sido premio nacional de no turismo a saber lo que hacemos y era un poco raro que teniendo todo este patrimonio inmenso de lagares de bodegas tú vayas a una bodega y lo que te enseñan es depósitos desde acero inoxidable pero se dejase de lado la parte tradicional donde se elaboraban los vinos de donde ha surgido una denominación como Ribera del Duero y si que viene mucha gente profesional interesado en eso y sobre todo gente que por redes sociales nos conocen del proyecto entonces bueno y luego surgió un fenómeno de que mucha gente quería comprar bodega en moradillo tener una bodega para subir a unas chuletas pues eso gente de fin de semana yo he tenido una lista hasta de ocho personas interesados y yo creo que ha surgido un fenómeno todavía más bonito que es que nadie ha vendido su bodega porque consideran que es de su familia que es algo suyo y no quieren venderlo y es lo que un poco frena la especulación o frena a otros intereses que pueda haber y eso yo creo que es maravilloso y luego vivir en un pueblo yo vivo en un pueblo al lado de de moradillo a cuatro kilómetros somos 115 habitantes y bueno es una lucha diaria porque no tienes escuela no tienes tienda no tienes nada cultural yo tengo tres hijos pues a partir de las siete de la mañana mi vida es un caos es una locura y lo único que piensas es en irte fuera te da igual muchas veces pues decir el patrimonio tal porque igual tus intereses son otros entonces bueno dentro del ayuntamiento es muchas veces complicado gestionar todas las necesidades que tiene un pueblo pequeño cuando tienes un patrimonio digamos tan tan inmenso bueno en nuestro caso el hecho de fijar población siempre en el mundo rural es complicado y es complejo desarrollar actividad allí en el en el oasis de Enjamid sobre todo por parte de la administración viene de cara a invertir todo en el turismo pero estamos en un sitio que medioambientalmente es muy complicado porque la llegada del turismo implica consumir recursos consumir muchos recursos hídricos cosa que no tienen en ese sitio entonces ese territorio no puede no puede jugárselo toda la carta del turismo porque porque colapsaría porque directamente ahí están construyendo hoteles con piscina lo vemos pero eso es insostenible porque es que la gente en verano a veces no tiene ni agua entonces desde luego pasa por una reflexión pasa por entender la singularidad de ese territorio y no lo pueden jugar solamente a la carta del turismo tienen que encontrar otros recursos lo que pasa es que nosotros ahí somos agentes pero no somos agentes del cambio como los de administración que es la que la que mete las realmente el dinero y establece dónde va el desarrollo de un territorio en nuestro caso el fijar población y que ese territorio se mantenga tiene que ir por otras por otras vías y bueno lo iremos viendo realmente sí y sobre todo en un equilibrio o sea lo que tienen que entender es que el desarrollo económico tiene que mantener un equilibrio del territorio porque si no bueno es que ese sitio colapsa es que no hay agua o sea pues directamente es así creo que habéis mencionado unas cosas que fijaos que el caso de Albarracín pues no es el caso de Moradillo hay una población límite donde a partir de esa población empiezas a perder muchos servicios y empieza a ser más dificultoso también llevar a gente a vivir y realmente quizá la única casi diría la única herramienta para atraer a gente en un sitio donde no hay muchos servicios es que el sitio te enamore y en eso en ese sentido pues yo creo que este tipo de proyectos es fundamental realmente casi que si eso se pierde ya sí que no hay ninguna otra opción y eso bueno pues Alejandro yo creo que debería enamorar pero no para ir a ver solamente sino para estar no no para vivir digo o sea que te guste tanto que digas yo quiero vivir aquí ese es el problema es decir claro pasar un fin de semana quien no lo pasa en cualquier sitio si es bonito más pero ¿cuánta gente de esa que visita estaría dispuesta a irse a vivir realmente a un lugar así? y estoy hablando de Albarracín donde hay vida no tenemos esos problemas que pueda tener un pueblo pequeño no no pero ¿cuánta gente estaría dispuesta? y cuento una anécdota en la propia administración del gobierno de Aragón las hospederías que crearon en sitios maravillosos hicieron rehabilitaciones maravillosas tipo paradores nacionales pues como hospederías ¿no? yo recuerdo en una ocasión que decían bueno no no ya estamos contentos porque la hospedería de tal sitio pues ya ha tenido unos que se le han quedado y yo les decía pero ¿cómo? que se le han quedado unos ¿de dónde vienen? de Valencia digo pues no cantéis victoria porque llega el invierno y el invierno es duro duro muy duro a mil cien metros de altura es muy duro el invierno se pasa mucho frío la soledad y no hablas con nadie y no estás con nadie no sales a la calle y te encuentras gente aunque sea en el anonimato más absoluto y eso al urbanita no lo soporta perdonarme son como las plantas si aguantan la luz pues no aguantan la luz o pues con los urbanitas y perdonarme si cabe ahí pero ocurre lo mismo ¿cómo? que tengo que estar cuatro meses sin ver a casi nadie sin poderme tomar un café o inundado de turistas pues claro eso es muy duro con lo cual claro es el contrasentido por un lado bueno sí, sí mucho desarrollo rural pero el desarrollo rural ordenado y asumido se trata de que se quede la gente no de que pase sino de que se quede la gente en los lugares como tu pueblo o el tuyo a vivir yo tengo dos preguntas aquí en especial para Marta y para Nacho bueno tengo muchas preguntas pero voy a hacer solo dos la primera era hasta qué punto intervienen otras personas de campos muy diferentes en vuestros proyectos o sea quería preguntar en especial en el campo de la biología o de proyectos que tengan que ver con la conservación del paisaje o proyectos de por ejemplo de la desertificación como Pararla o de medios rurales agrícolas y tal y por otro lado quería preguntarte a ti Marta cómo nació tú el proyecto de Tierra Chivia bueno pues nosotros es verdad que en el equipo en el equipo somos todos arquitectos pero sí que intentamos primero a los talleres viene mucha gente de otras disciplinas lo cual es siempre un aporte muy enriquecedor vienen arqueólogos vienen historiadores ha venido gente de ciencias entonces eso nos ayuda a ir haciendo un mapeo y a identificar y a trabajar sobre una realidad más compleja que solamente la arquitectónica y luego también tenemos proyectos con otras universidades como Liverpool que siempre nos van metiendo ingredientes donde tienen ellos igual hacen más trabajo de investigación otros hacen más trabajo de la parte de medio ambiente intentamos sobre todo eso con las universidades ¿y cómo empezó esto? pues fue bastante casual un compañero que es de la asociación le hablaron de ese sitio fue allí lo conoció hizo un taller como una actividad puntual fuimos unos cuantos a participar de ello y volvimos tan enamorados de ese lugar que decidimos continuar la experiencia pero fue todo muy bueno bastante espontáneo no fue nada premeditado sí salió de aquí de la escuela pero pero muy espontáneo a veces estas cosas no hay una no hay una previsión podríamos haber caído en otro sitio puede ser porque esas son las casualidades pero se llegó a un sitio con un paisaje cultural en toda su amplitud tan tan potente que nos nos atrapó al final no deja de ser sitios donde tú te quedas son sitios que a ti te enamoran y te gustan fue así ¿ya habías empadronado? todavía no todavía no pero más de una vez lo hemos comentado es que te veo ya con la chica es que debería ser lo normal ya ¿no? sí 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 de hecho ya bueno es que mucha gente son muy amigos es que ya llevamos mucho tiempo al final hay un vínculo claro o sea lo importante es en esto claro uno se queda donde genera vínculos ¿y trabajáis a lo largo de todo el año? nosotros vamos y venimos ahora es verdad que llevamos dos años muy parados porque toda esta coyuntura ha sido muy complicada de hecho Marruecos o sea nosotros íbamos a hacer un taller ahora en marzo íbamos a hacer uno en enero pero Marruecos no abrió fronteras hasta febrero lo tuvimos que anular lo lo hemos pospuesto se volvió a llenar pero también la situación no estaba todavía que no se sabía si abrían o no abrían tuvimos que volver a cancelarlo pero entonces no estamos yendo con la frecuencia con la que vamos porque además de los talleres también hacemos proyectos de desarrollo hacemos proyectos de agua y saneamiento entonces bueno pues tenemos que ir con cierta frecuencia pero estimamos que en septiembre para los 10 años vamos a hacer un taller que presumo que va a ser muy especial o sea que pero normalmente normalmente si vamos y venimos dos, tres, cuatro veces al año ahora pues está más más parado y a Nacho me gustaría repetirle la misma pregunta sobre si ha habido interés por parte de otros agricultores o más universitarios o especialistas del campo de la ciencia o de la biología nosotros tenemos un convenio con la universidad de Burgos además que a mí me parecía súper interesante y fui yo a buscarles porque tenían una digamos un departamento de 3D la historia era dar a conocer también la cultura del vino con estas tradiciones y tenemos un convenio de colaboración luego hemos hecho proyectos súper interesantes ya con con gente digamos privada con un topógrafo que era amigo de mi hermano porque mi hermano es arquitecto técnico hicimos todo lo que es la planimetría cartografía un 3D de todo el cotarro que yo creo que es el único que se ha hecho en España es increíble como con el mando puedes ir viendo todas las bodegas luego con otro chico que salió de la universidad de Valladolid él diseñó un programa para hacer un mapeo de cuevas subterráneas que entra con un equipo subterráneo con un equipo perdón que va fotografiando todo y yo le conocí cuando no había creado la empresa por internet lo vi y desarrolló un software hicimos os animo a verlo buscáis recorrido virtual el bodegón hicimos un recorrido virtual 3D y eso es increíble porque es algo digamos que tú sin ir a moradillo puedes verlo puedes recorrer la bodega como es bueno pues son cosas que no solo es enseñar físicamente pero es algo que queda ahí que queda en la nube que se recoge luego hemos hecho también mucho proceso de digitalización con recorridos virtuales entre 60 sobre todo para las redes sociales para que no se quede solo en visitar sino también es una manera de catalogar las bodegas hacer esos recorridos virtuales por el patrimonio y esa es la relación que hemos tenido y luego mucha gente interesada sobre todo en el mundo del vino si conocéis la guía Peñín bueno pues Peñín estuvo allí hizo un digamos un artículo sobre lo que estamos haciendo sobre la valoración del vino viene sobre todo mucha gente interesada en la cultura del vino gracias yo solamente apuntar una última cosa acerca de esto que dices como de unos enfoques más multidisciplinares y es que tenemos tendencia quizá a pensar que lo urbano es lo complejo y lo rural es lo simple lo sencillo y aquí estamos viendo que es una realidad muy compleja y muy heterogénea entonces efectivamente no te puedes aproximar solamente desde una perspectiva desde lo urbanístico únicamente desde la arquitectura te tienes que aproximar desde un enfoque más pluridisciplinar y es lo que estamos viendo que es lo que enriquece y lo que hace que los proyectos salgan adelante pues si no desde una única perspectiva la cosa probablemente no funcione unido a esto yo empecé a desarrollar lo único que al final no lo llevamos un audioguía y estaba genial porque claro tú vas al cotarro de moradillo y ves las construcciones pero lo bonito es porque tú te encuentras una puerta no sabes lo que hay dentro no sabes la familia de quién es lo chulo era hacer las grabaciones con la gente mayor grabar enseñar qué pasa que a una construcción ya la estás dando su identidad si no le das la identidad de la construcción tú no sabes de quién es lo que se hacía quién lo elaboraba y yo creo que eso fue lo más bonito y mi idea era bueno luego ya dejé el proyecto en noviembre con códigos QR que era súper sencillo tú lo leías con el móvil y veías todas esas grabaciones que hacíamos nosotros mismos porque bueno hay un chico de moradillo que trabaja en televisión es cámara pues él de una manera altruista como todos los que hacíamos era increíble hacer grabaciones a esa gente y luego tú poder desde fuera poder visualizarlo y se hizo un proyecto de un audioguía que luego nos implantó porque bueno era más sencillo digamos hacerlo visitable con un guía pero bueno yo creo que ya no solo es la construcción lo importante sino el poder darle identidad o musealizar o dar un contenido a ese edificio que es lo que bueno veremos más adelante si se consigue o lo que se puede hacer habéis visto que en el caso de José Ignacio tiene un ramalazo de arquitecto y ya hemos descubierto por qué ya hemos descubierto por qué es su hermano ¿no? sí, sí, mi hermano primero y segunda cosa que se me ocurre al calor de todo esto a todos estos que trabajan como satélites de lo que es el patrimonio rural oye que se afinquen en el sitio todos de estos que trabajan que vienen a cámara que no sé qué todos a vivir allí y verás tú cómo se activa yo siempre les digo necesitamos gente joven y churumbenes hacer lo que queráis pero aquí ¿me entendéis lo que quiero decir? claro me lo comentaban los de despoblación y perdonadme que me rollo el problema es que se están haciendo los proyectos de desarrollo rural desde la urbe no tienen ni noción y recuro a tu ejemplo no tienen ni noción de lo que es la idiosincrasia del lugar en concreto bueno al hilo de esto tal es así en el pueblo nuevo que han hecho en el desarrollo planificado tal es así que se hace desde la urbe que claro la gente cuando se traslada desde el pueblecito a enjamín nuevo digamos que es donde están todas estas edificaciones de bloque de hormigón y tal claro uno se lleva su identidad del pueblo digamos entonces tú ves ahí en las parcelas ves que hay un patio donde están los camellos en las casas de hormigón o sea es tan demencial como eso entonces cuando se hace desde arriba y no desde la familia de la casa ves cosas de esas tú vas paseando por la calle y en una tapia de hormigón te encuentras cuatro camellos que te están saludando y yo creo que al final lo que más valoramos porque yo por ejemplo las bodegas de moradillo llevan tres siglos ahí lo que cambia es la iniciativa las personas que es lo que se debería elaborar de dar digamos también o ayudar o fomentar sobre todo desde la administración yo he tenido conversaciones con la administración que me ha dado auténtica vergüenza hasta que un día dije se acabó voy por mi camino sabemos lo que queremos hacer y para adelante y yo creo que a esa gente que quiere luchar por el patrimonio sobre todo gente como yo que he nacido allí se le tendría que dar un valor o por lo menos recibir de otra manera porque muchas veces las administraciones que son las que tienen que ayudar son las que te ponen la traba y tienes que digamos ir por el desierto buscando esas iniciativas o esas personas que te ayuden acaba de tocarme la fibra sensible se llama la administración la administración tiene muchas ocupaciones pero lo peor que te puedes encontrar es un funcionario que no tenga ni idea y digo funcionario por decir algo porque en los políticos mira que se da perdón a bregar como sea para que te apoye como sea y a sacar tu objetivo por encima de todo y bregar por aquí bregar por aquí bregar por allá para que financie que es de lo que se trata para que financie la cosa porque si haces caso de la administración posiblemente yo os puedo asegurar que no estaría sentado hoy aquí por eso me siento muy identificado no, no, bueno, bueno si, si, tú dame lo que quieres que yo haré yo haré yo haré yo haré y cuando te quieras dar cuenta está hecho porque si vas al ritmo de la administración pues a lo mejor te sorprende hoy sí mañana no a ver qué pasa pasado mañana y te lo dice alguien que encima lleva años trabajando con ellos y que tenemos un éxito ¿no? aún así con los celos las las bueno si te has hecho grande prepárate ¿no? que ahora todos quieren mojar en eso eso es peligrosísimo jugar con las administraciones y con los políticos es más difícil de lo que parece mucho más difícil y eso en la gestión y me siento muy identificado es el día a día yo creo que la suerte que tuvimos en Moradillo fue poder redondear el círculo al final los viticultores poníamos la uva se elaboraba en un lagar tradicional se elaboraba vino ese vino traía unos ingresos y esos ingresos se usaban en lo que nosotros queríamos no en las subvenciones que daban y yo creo que eso fue estupendo porque ya tienes una libertad ya dices no necesito a nadie para caminar al lado de nadie entonces yo creo que encontrar ese círculo de financiación de a ver humildemente porque no puedes hacer locuras yo me acuerdo cuando hice el folleto de concienciación que eran 300 euros un folleto que edite yo 300 euros en una imprenta lo tuve que llevar a pleno entonces dices hostias si para sacar 300 euros de un folleto de concienciación tengo que hacer esto para restaurar un barrio de 170 bodegas subterráneas que tengo que hacer entonces bueno yo creo que la necesidad nos ha hecho encontrar esos caminos que seguramente no hubiésemos encontrado a mí todo el mundo que me pregunta me dice hace poco me llamó un chico y me dice oye quiero restaurar dos bodegas que ayudas tienes el dinero de tu bolsillo buscarte y además era un bodeguero digo crea un vino pon que destinas el 50% para restaurar el patrimonio enseña la bodega abrir al público no se que hasta otra manera pero la verdad es que luchar contra las administraciones conseguir ese dinero es muy complicado en Castilla y León tenemos el BIC bien de interés cultural claro simplemente hacer toda la documentación catalogarla para que me den el BIC me cuesta más que restaurar el barrio completo de bodegas entonces ¿qué hacemos? me dan BIC lo pongo en tomos lo tengo catalogado que no te van a dar dinero después entonces es muy complicado y es una fórmula que se ha buscado en Castilla y León en Torquemada en en Baltanás y es muy yo creo que es muy compleja porque debería de ser todo más más sencillo y más a nivel municipal pero bueno veremos lo que el futuro lo digo porque al calor de ello es que claro el vino produce dinero los quesos también la economía privada la economía privada cuando no dependes de nadie es formidable yo lo estoy viviendo ahora con la colaboración privada eso es muy excepcional si consigues que alguien privado te ayude estás casi salvado porque la administración te ayudará y yo tengo que reconocerlo la administración autónoma bueno y los de aquí yo perdona yo paso brillo a la bandeja de plata y voy a pedir pero pero es complicadísimo es complicadísimo y rarísimo y prepárate a la burocracia la administración es es muy muy pero que muy compleja y cuando se mezcla con cuestiones políticas muy 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 difícil ahora dicho eso la necesitamos menos mal que está ¿vale? lo necesitamos y lo que de verdad ayuda a todo esto y coincido con él es la iniciativa privada adelante sin problemas si se hace bien y con iniciativa privada sin problemas bueno muchas gracias a todos un placer estar aquí hablando con vosotros y gracias a todos por estar aquí también tenemos que cortar ya porque ya hemos llegado al final continuará todo esto porque el ciclo sigue ¿no? y hay nuevas sesiones y esperamos que que volváis a estar por aquí muchas gracias gracias ¿podemos hacer una foto para que pasar que tiene la expresión ¿no? no o que estoy la bueno ¿no? ¿sabéis puesto que me llaman el aire a la 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 la